¡Bienvenido a la Peepo! Jueves chicos, ya, es como que la termina, la termina, la semana termina muy rápido. La termina semana rápido. ¿Cómo miércoles esta semana chicos? Sí, estábamos enterados. Demasiado corta. Che, alguien se hizo rulenguis. ¿Qué pasó con ese cortés? Volvieron los rulitos. Sí, fue con mi sobrino, nos hicimos rulos los dos. Yo quiero que venga el sobrino aquí. ¿Quiere que ven? Solino, vení un segundo. ¿Te da vergüenza? No, hoy le voy a sacar en las palabras. ¿Cómo es la canción de... ¿Cuántos años tienes, Brunito? La de Disney. ¿Qué dice? No, 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 no. Vení, Brunito. No, bueno, la viste. La nueva chicos, por fin. Me ayudan. Mirá esa quijada. Mirá esa quijada. Hermoso. Llegó esa quijada a mi familia, pero no me llegó a mí. En este plan. Me traen bien. Acá te van a escuchar, ahí está eso. Ahí es muy familiar de Franzo. Es igual a Franzo. Es mini Franzo. Es igual a Franzo. Literal. Llegó ropa, Brunito. Llegó ropa y sí, amigo. Llegó ropeira. No sé si soy su ídolo, porque no soy un tío. ¡Llegó, Franzo! No la voy a jaleciar acá. No soy un tío muy presente. No sos tío presente, ¿no? Que cuando aparezco... Aparece todo. Cuando aparezco, destacó. ¿Le fuiste a comprar una toalla? Porque no tenías toalla. Sí, yo le compré una toalla de zumo. ¿Estamos de acuerdo que si hicieran la película de la vida de Franzo, pueda ser de Franzo niño? Sí. Para mí tiene un medio de baby trueno. Hay algo de trueno. Hay algo de trueno. Bruno y Franzo. No, igual tiene muchos tus rasgos, amigo. Sí, sí. La nariz... Podemos poner el Instagram de Bruno, así lo van a seguir. Quiero que se haga de influencer. Pero Bruno no es su historia. Pero para... No, bueno, pero para que empiece a caer la billuya... Dale, Brunito, ponete la tira. Pero no es al revés. ¿Viste que mucha gente piensa eso? Sí, sí, sí. Gente adulta, no quiero ser malo. En estos cinco años, por lo menos diez personas me han escrito... Che, Greito, ando con ganas de ser influencer. Claro, como si fuese fácil. Me quedé sin laburo. Tengo entendido que ganan bien. Le digo, ¿pero haces algo? No, pero si me pagaran estoy dispuesto, igual. Está, sí, sí. A mí lo tenés que hacer. Sí, exactamente. Ven, mi trueno, que estás ahí pasándola un poco como los gente. ¿La pasaste bien ayer? Ni viste. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Habla bien del tío, eh. Veníte más acá. Vení el mic. Pero podría tener una silla. Tomá, bro. Está incómodo. No, no, no. Pero si yo me paro, entro en plano igual. No. No, sentate un toque. Es un toque. Es un toque. Sentate. Por eso, sentate. Disfrutá la silla. No, no te preocupes. Disfrutá la silla. No, hazme bien, hazme plano. Hablá bien del tío, hazme quedar bien, eh. Para, Brunito, contame qué hicieron ayer con el tío. Amo, el tío. El tío casi tiene la misma edad. Sí. El tío. No, no, pero es como que vos no sos, no tenés 33. Claro. Ese es el problema. Dale un micrófono. Yo quiero tener 33 y llegar como franco. Sí, yo también. En formal duermo en franco. Yo les recuerdo que en pocos días cumplo años, así que... ¿34 cumplís? No hacía falta. Bueno, pero qué fuerte. Adiós. Bueno, hablá a mí vos ahora. Pobre, pará. Nosotros hicimos... Pará, boludo, tiene 15 años. Bueno, boludo, me puse la silla en plan, en este lado, y sigue callado. Pero lo obligaste, tarado. Él no pidió venir. ¿Qué es lo que hiciste, hombre? Te calmás porque te va a meter un bicho en la cara. No hicimos... Pero hablá al micrófono. No hicimos mucho, dice. Lo quise llevar a... Primero le di un paseo gastronómico. Sí, lo llevaste con una hamburguesa. No, lo llegué a comer al mediodía. Más pegado a franco. Lo llevé a comer a Tocnis. Pizza estilo... Ah, fui el otro día con Ima. Buenísima. Y un amigo de Ima. Ah, sí, verdad. No le gustó mucho. No. Es como el tamaño de... Viste que los pibes... Siento que los pibes de ahora no demuestran mucho. No, no, es increíble. Y por ahí, después, cuando hablé con alguien y me decís, che, estuvo re piola, yo siento que la pasó como el ojete. Todo el día. ¿La pasaste mal? ¿Puedes decir si la pasaste mal o bien? Micrófono. Mic, mic, mic. La pasé bien. Estaba buena la pizza. Vamos a comer pizza. Pará, yo te voy a hacer un par de preguntas así más fácil para vos y podés abrierte con nosotros. Del 1 al 10, ¿cómo la pasaste en general ayer? Puesto. El micrófono, papá. Bueno, bien, bien, bien. La pizza, del 1 al 10, ¿cuánto estaba? 9. 9. El departamento de Franzo, ¿cómo estaba? 10. ¿10? Le gustó, me dijo, uy, acá podría vivir, ¿eh? Sí, sí. Me dijo, me gusta. La pilcha que viste de Franzo ayer. ¿Cómo? La pilcha que te di los accesorios, porque le di accesorios. ¿Te viste accesorios? Sí, ese que tiene ahí en el cuellito con un accesorito lindo. Mirá, ¿lo oí, lo oí? ¿Cómo le queda? Sí, divino. Remerita. Amo que los vistas a todos. ¿Te gustaría ver más seguido a Franzo? Creo que lo ves. Estaría peor, ¿no? Sí. Sí. Uy, me terminó, dijo que no. Sí, 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 sí. Caí del bocho. Claro. Pará, ¿les puedo contar cuál era mi plan? Era hacerle un paseo gastronómico. Bueno, le llevó hasta a comer la pizza. Después. Después de ahí le escribí al peluquero, porque yo le había prometido a él hace como un mes, o hace dos meses, le había dicho, che, te copa lo de los rulos, te lo querés hacer, porque sé que está, el piberío está en esa. El piberío. Claro. Y yo como ando en la del piberío, estoy ahí. Pero sí, yo, sí. ¿Vos estás más actualizado que los pibes? Sí, sí, sí. Literalmente sí, me dedico a eso. Y entonces me dice, sí, dale, me copa. Le escribí al chabón, al Wala, que tiene La Nave, que es una peluquería que está buenísima. Y está siempre a full. No, tiene chivo, pero una arriba de la otra. Entonces no tiene chivo. Más que todas. No, pero hay buena onda. Y nada, caros están los rulos. ¿Están caros los rulos? Están caritos. Pero pará, no entiendo, ¿cómo se hacen rulos? Yo no tengo idea, te ponen una, tengo una historia. ¿No la, querés que la muestre? Es como cuando te haces un alisado, pero te haces al revés. Dicen que es una permanente. Es una permanente rulos. Igual, pará, no sé si te hicieron eso. Sí. Sé que existe. Te ponen como unos cables así. Pero te lo tenés que cuidar igual, amigo. ¿Vos te lo cuidás? Sí, por eso ahora me compré un coso. Ahí la chica me vendió como una cosa que hidrata, vitamina, qué sé yo. Ah, te la mandó a guardar. Entre pinta y flota, 30 lucitas, ¿que bajaste? Oh, 3, 5. ¿3, 5? ¿35 mil pesos el chistecito de llevar al sobrino? ¿O sobrino? Valorá, sobrino, porque sin volar no sé mi pedo. No, pero yo también me lo hice para mí. Sí, bueno, pero lo hiciste un poco por el pibe. Y un poco sí, porque estaba ido el pibe. Veo que si vos estabas ahí nos iba a quedar comido. Están idos, como dice el piberío, los anteojos de Tulia Costa. Bueno, le coronó uno de esos el pibito ayer. Ah, ¿te llevaste los envolventes para casa? Lo tengo guardado ahí. Se llevó los envolventes para casa. Uf, la semana que viene te cae de nuevo. De ahí le dije, ¿qué querés comer? Me dice, no sé, lo que quiera. Le digo, ¿cuál es tu comida favorita? Fideos con tuco, me dice. Le ganó un mequillo del 8 miler. Baratito el pibe. Sí, le dije, no, no querés comer hamburguesa. Lo llegué a comer la mejor hamburguesa de Argentina. Pará, hay un amigo tuyo que puso una hamburguesería. No, Kido. Fútartor también, muy buena. Es de eso hamburguesería, ¿no? Sí, es nueva. Y comimos a la hamburguesa. Al paso, en 10 minutos, te dan la hamburguesa. Realmente tiene una pinta, bueno. Me dio ganas de ir potas. Yo sé que es tu amigo, aparte lo hacemos chico, pero de verdad tiene pinta. No, es increíble. ¿O no? ¿Cómo estaba la hamburguesa? Sí, estaba buenísimo. Hoy no. ¿Estaba bien? Estaba buena, sí. ¿Probaste el exclusivo de la park? No, me dio una park que no está todavía en carta. Doble, hermosa. Después de ahí volvimos a... Fuimos al Jumbo, compré una toalla porque sabía que se iba a querer bañar. ¿Pero no tenías otra toalla? No, justo llevé toda la hora ese día. Estaba haciendo... En mi casa me arreglo con una de mano, no me importa a mí, pero al pibe no le podía dar una toalla de mano. Che, y son... Te hago una consulta mientras mi estilista me pone los anteojos. ¿Qué? Me quedan raros. Responde, sí, me quedan raros. Con la verdad absoluta, ¿en cuánto tiempo pensás que volvés a ver a Franzo? No sé. Pero de verdad, si tenés que tirar, tenés que apostar guita, ganás plata si le acertás. No quedés bien con él. ¿En cuánto tiempo pensás que se vuelve a repetir un plan así? Yo voy por un anual. ¿En 12 meses? Yo 6 meses. ¿6 meses? Está haciendo buena. Porque lo bueno es como que me pasa con mis hermanitos. Yo creo que... 8. ¿8 en el medio? 8 meses. O sea, este año, antes de diciembre, tendrías que pegar uno. ¿Vos cuánto pensás, Bruno? Lo que pasa es que ahora me tenga... Ahora tengo que ir por Celeste, porque la rueda va ahí y después tengo a... a... a Gonzalito. Boludo, tengo 7 sobrinos, ¿entendés? ¿Cómo hago? Claro, yo tengo 3. El plan general es fantástico también. Meté 4-4 en un plan. ¡No! No, te termina, boludo. Te cae del bocho. Meté 3-4 en un plan. Para, ¿cuántos señores tienen? Celeste 21, este tiene 15... La de 21 ya es como Gámbar. Tiene 20... La llevé a la Breche una vez, hace como un año. Esa fue la salida. ¿Ves? Son anuales. Sabía que eran anuales. Hijo de puta. Pero a veces le tiro ahí un mercado pago. ¿Eh? ¿Eh? Y le mando un mercado pago. ¿Vos lo comprás con plata? Claro. ¿Pero qué desperdó? ¿Qué mejor, boludo? Le mando plata a veces, ¿Qué dice, boludo? El más chiquito es un culiado, me manda un mensaje. Hola, tío, quiero este juego. ¡Ah! Me liquida, me liquida. Yo le paso por mercado pago. Igual que le mangué la margazón y me gusta también. Es como el ciclo de la vida un poco. Él no me mangué a nada. Él es re bueno, re calladito, re tranqui. Perfil bajo. Bien. Escuchame, niño, ¿estás el soltero? No. Acá, hijo de puta. Al micrófono. Pará, ¿y estás de novio? Casi. Casi. ¿Cómo es casi? Estamos hablando del tema, ¿eh? ¿Cómo es casi? No le gusta hablar del tema. ¿Cómo es el casi a los 15 años en el 2023? ¿Cómo está la cosa? ¿Cuánto la conocés? Me interesa. A ver. Hace cuatro o cinco meses. ¿Cuánto o cinco meses que la conociste o que empezaron a verse? ¿Vos sentí que está en la misma? No, ¿la conocí? Sí. Bueno, eso es bueno. Y te hago una pregunta. Los de tu generación, que me interesa. ¿Cómo viven las relaciones, los vínculos? ¿Son más...? ¿Vos tenés, ponele, depende de la persona. Pero vos, ¿te gustaría...? No. Ayer le pregunté lo que estábamos hablando acá y me dice, no, ¿cómo? Si estás en pareja voy a ir a tomar a la pileta. Y me dijo como que estaba de acuerdo. Mucha gente me habló después del debate que se armó ayer. Me dijo que le gustó mucho y otra gente también me dijo, en un momento se puso muy gritado. Bueno, puede ser. Nosotros somos así. Cuando discutes es así. Sí, es así. Pará, ¿y te gusta esta chica? Sí. ¿Te gustaría que sea? Porque hoy es casi. ¿Te gustaría que finalmente sea tu novia? ¿Sí? Sí. Uy, ¿me estará viendo el programa? ¿Qué es eso? ¿Cómo le pones que lo esté viendo? ¿No mirá el programa? Bueno, después buscas el clip y se lo mandás. No, yo te aseguro que se lo van a haber mandado porque esto se ve mucho más de lo que se cree, niño. Él ni mira el programa. No, no, bueno. Bueno, capaz la novia tampoco. Sí, pero un amigo es una... Pero la novia, la futura novia baila y dijo que me conocía de bailar. Sí, chaval. Bien, y sí. Vamos a estar viendo y esto aparte sale con él. Hoy justo lo va a ver. Claro. Escuchame, ¿cómo se llama? ¿Cómo sigue el primer nombre o no te querés quemar? Tiziana, se yo. Tiziana. ¿Querés mirar esa cámara y decirle, Tiziana? No. La estoy pasando bien. No. Corta. Muchas veces. No, no dije que le diga que se me lo diga. Tiziana, la estoy pasando muy bien como que le diga algo lindo. Pero no quiere. Che, ¿y chapea con quién es el tío? Sí, ¿usás al tío un poco? ¿Un poquito? ¿Usás un poquito al tío? ¿Decís mi tío? ¿Sabés quién es mi tío? No, no, no. No lo digo. Sí, está bien, está bien, está bien. Me dijimos una vez, me dice, un primo recién solo me dice, todo lo que fue 2015 o 2016 tú usabas mucho tu nombre. Después no me garpó tanto una vez me dijo. Después de joder putada, no me digas eso. Bueno, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Y ahora pareciera que con el fernacito y esto por ahí vuelve, pero vemos. Escuchame. La pasaste bien entonces. Sí. Esto que tenés fuera de joda, tipo, yo lo digo muy parecido a Fernando, en serio, ¿es porque el pibe herido está en esa o un poco le imitás al tío un poco? No, sí. Mitad, mitad. Yo me copio mucho. ¿En serio? Yo ni sabía que te copié. Me da ternura. Me la sube. ¿Le querés dar un abrazo en este momento en cámara? Sí, la vamos. Me da ternura. ¡Ay! Me da ternura. Bueno, sobrinito, me devolví la silla a Turacosta y seguimos con el programa. Gracias. Gracias, bonito. Los momentos tienen que ser lo justo. Ches, es un divino. ¿Cómo es tu Instagram? Yo lo voy a decir. Ah, ahí está, pará. Bruno, Bruno, es Bruno, FF guión bajo. ¿Por qué tiene esos nombres raros? ¿Qué pasa que también pensás que ya hay Bruno? Claro, Bruno Franzoni sería por eso FF. Hay gente en el que tiene en el Instagram Grego Rosselló. Por ejemplo, es re raro eso. Sí, raro. Y sos raro vos. ¿Y qué querés que me ponga? ¿Debo? ¿Qué estoy jodiendo? Yo estoy cansada. ¿Debo hay un chón que tiene Grego? No es tan conocido. Yo también, hay alguien que tiene solo Tuli. ¿Solo Tuli? ¿Solo Diego Boneta, que es arroba Diego? Es buenísimo. Yo conté la mía. Yo quería ser Agus Franzoni y ya está y es una chica. ¿No le pediste que te lo sea? Sí, me da doble a veces porque a veces me quieren etiquetar a mí, la etiquetan a ella sin querer y la decimos charlar. ¿No te dijo tipo te lo doy? No, te lo vendo. No, pará, tengo una full denuncia. Ayer me empezó a seguir una cuenta trucha tuya. ¿En serio? Me sirve igual que haya cuentas frases de papá. Eso es un buen algo bueno. Pará, y la piba me mostró su papá y tipo su papá es igual a mi papá, ¿entendés? ¿En serio? Uy, qué miedo. ¿En serio? Sí, muy gracioso. Hola, Franzoni del Universo Parallelo. ¿Saliste bien y baila también? No. ¿No? No sé si saliste bien o no. Escuchame, ayer la rompió Tiesto en el Luna Park. Fue Kiara, yo no pude ir, estuvo complicado. Lo explotaron, es felicito a la gente de Fitness, a Luisito, a Bernie y de acá fue solamente... ¿Solo fue Kiara de acá? ¿Solo fue Kiara? ¿Vos fuiste? No, no. Juli, ¿no fuiste? Hugo, ¿fuiste? ¿Cómo? ¿Con esa amiga fui? ¿Qué? Un ratito y un amigo. Yo tengo unas capturas de WhatsApp que quiero mostrar al aire. Yo tengo data. ¿La tenés vos, no? La data. Sí, tengo datita. Yo hoy quiero contar algo. Franzo está en mi grupo de amigos, yo ayer no le di bola de celu, me levanto de la mañana y me dice, Grego, te perdiste. ¿Qué? No van a poder acreditar lo que están a punto de ver. ¿En serio? ¿Para esta real? Sí, es una locura, el Hugo está descontrolado. Yo creo que se nos fue de las manos, en serio. Para mí creamos un monstruo. Sí, escaló muy rápido. Muy rápido. Pero muy rápido. ¿Alguien está viendo la serie de The Last of Us? Sí, yo. Bueno, es como el hongo. Ya mutó. Ya mutó. Ya mutó la cuestión. ¿Tenés para mostrar cosas? Es como un Pokémon en su... Porque para mí lo gráfico siempre garpa más en este programa. No, ¿qué van a mostrar? Y bueno, vos compraste tus talentos. No, vos compraste tus talentos. Yo no mandé nada. Vos confiás. ¿Te equivocás vos en mandar data al grupo? Es que no tengo que decir más nada. Y luego se me agafa de gran hermanos. Yo me entiendo en el grupo si alguien quería ver a ti esto. Bueno, por eso, entonces, si vos no dijiste nada, no te tenés por qué asustar. Tenés para mostrarlo, François. ¿fuiste acompañado con amigos? Tipo, con tus amigos del grupo que preguntaste? Ya no le creo. Ya no le creo y le titulé a la pera. Yo creo que las... Sí, yo creo que las imágenes reveladoras te van a responder todas tus dudas. A ver, Santini me pone en tu grupo de tus amigos, François. ¿Qué dices? A ver, léelo. ¿Lo lees vos o lo leo yo? Vamos uno y uno, si querés. Vos sos el Udito. ¿Alguien está para ir a ver a ti esto ahora? Ahora. Pancho manda un sticker como diciendo 10 de la noche de miércoles después de fin de semana largo. Rari. Amigos, miércoles, este está en cualquiera. Una intervención para el Ud. Sí, ya. Boludo, es ahora. A la una estás durmiendo. Trata de convencer. Claro. Ahí está el trabajo. ¿Qué no está en la captura a propósito? Manipulador. Siguiente captura. Dice. Ahí, esperá. La siguiente captura dice a la una. Hay un sticker de Lugo. ¡No! Estoy yendo con dos minas. ¿Alguien que me banque? Me haces morir en modo rockstar, le ponen. Digo, el grupo no lo podía creer. Pancho, el lead. Está desacatado. El Fachita. Totalmente demolido el Fachita por esto. No, el Fachita. Estoy yendo con la mente. Caído del 8. Es la vida que querría tener el Chita. Caído del 8. Yendo a ver a ti esto. Entradas caricias, aparte porque tenía el beat todo. Te amo. Sigue el grupo. Dale, vos mandá. Voy a la próxima. La última creo que es. Ya cuando esto se torna un problema es que llegaste. Claro. Cuando está complicado está haciendo con dos minas. El mensaje de Pancho hace concha. Y le mandan el tema de rockstar, chico. Ay, no, me hace mierda. La mejor canción de 2020. Eso está ahí, ¿no? Sí. Hugo, para tu familia era Eko que mira el programa. Eso es un rockstar. Quiero aclarar, quiero aclarar. ¿Aclarar? ¿Qué es lo que hay que parar? Que era tu prima, boludo. Justo le gustan electrones que le digo, tengo entradas para ti esto. Encima tenía un montón que me voy a doble. Bien. ¿Viene? ¿Cuál es el entre? Sí, obvio estoy. A ver, voy ya. Ya. Te paso a buscar el nubes. ¿Te paso a buscar el nubes a vos? No, 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 se perfuma y baja y hay los muchachos esperándola en un cabify. Ay, lo amo. Ahí me dijo, no, estoy con la mía, ¿puedo venir? Sí, obvio. obvio. No pasa nada, si tenías nada. Sí, No de uno. No de uno. No de uno. No de uno. Aprendí. ¿Cómo terminó tu noche, Hugo? No, estuvo una hora y no fui a dormir. ¿Te fuiste a la una a dormir? Sí, esposa. ¿Sé sincero? Te soy sincero. ¿A la una? Es que llegué totalmente sobrio y había birras y no había nada más. No había nada más. Y no había nada más. Sí. Entonces se hizo todo muy complicado de seguir la noche. Bueno. Pero la música, ¿la disfrutaste? ¿Te disfrutaste? ¿Te gustó? Sí, la disfruté. Pero es que la electrónica tenés que ir un poquito puesto. ¿Y sí? ¿Todo desde el baño salí? Estaban cinco minutos en la fiesta. ¿Qué es este consejo? ¿Qué dice? Sí, está raro el consejo. No estoy de acuerdo con lo que va a decir. No es un consejo muy raro. No comparto para nada lo que dijo recién, pero cada uno tiene su opinión. Yo dejo cada uno y lo vi que era. Ayer cada uno decía la poquita. Y bueno, lo voy a dejar ahí, no lo voy a quemar. Yo sé la realidad de lo que acabas de contar. No lo voy a decir. Uy, quiero que me la cuentes. Su noche no terminó como acaba de decir al aire. Bueno, ya está. Ya está, lo estás diciendo. Pero si él quiere mentirle, la gente reza. ¿Cómo se dice que no querés quemarlo y decir la realidad? Claro. No hace falta que des detalles para quemarlo. Él para en un departamento de que somos dueños juntos y yo tengo buena onda con seguridad. No. Y de seguridad, a mí, una y media de la mañana me llega, señor Rosselló, Santiago Nieves está habilitado para pasar con dos personas más. Bueno, capaz querían ir al baño. No, mentira, mentira, me estoy jodiendo. Pero sí fue a bailar bastante bien. ¿Cómo fue tu pasito durante ti esto? Sí, porque la electrónica tiene un pasito. Estuve parado. ¿Vos parado? ¿Parado? ¿Las dos píos y vos parado? ¿Las píos se movían? apenita, hacer un poco... A ver cómo veís. Una cabecita ahí. Me moví la cabeza y no, no, estaba muy estático. Está bien igual. Ay, lloro. Se podría decir que estaba duro. ¿Tan estático estaba? ¿Tan estático? Sí, estático. De hecho, le dije a las chicas, che, me voy porque no. Porque estoy muy estático. No puedo rimar esta situación. Es difícil electrónica. ¿Y ellas se quedaron disfrutando? Sí, obvio. ¿Se puede decir que se utilizaron para las entradas? Sí, obvio, sí. Está pasando. Y bueno, claro. Estás en la misma. Fijate que yo ya bajé, yo ya tenía un centro de rehabilitación. Sí, Grego está en otra. Grego me mandó un mensaje muy reflexivo. Estoy meditando, hoy fui a terapia a las nueve de la mañana, llegué en horario. Me gusta. Pero bueno. ¿No es la mañana terapia? ¿Tú le lo fuiste? ¿Qué es la mañana terapia? No, yo no fui al final, me fui a comer. Sí, vine. Me reencontré con un amigo de Estados Unidos que estaba con tres amigos más acá. ¿Yankies también? Sí, en realidad... ¡Qué divertido! En realidad él es de Colombia, pero yo lo conocí en 2017. Yo tenía 16 años cuando lo conocí. ¿Cuándo contaste que te cayó el pibe ese de sorpresa? ¿Fue en esa etapa? No, no, no. No, no, no. Y fue re lindo porque vino por dos días nomás, así que lo llevé a comer al lugar donde me dijiste para Fancuero. Ah, lo vamos a ver con Héctor. Re rico, re rico. Muy capo en esto que... Ay, ven, que estuviste en las historias de pasta. Sí. Ah, eso de la pasta. ¿En serio? ¿Podemos ir? ¿Podemos ir? ¿Podemos ir? ¿Vamos a ir? Dale, dale. Ay, me revierte. La atención fue muy linda. ¿Qué hubo para Néstor? El lugar está muy bien ambientado, mentalizado. Es muy loco porque mi amigo es de Mar del Plata, tiene la bodeguita también enfrente y se le viralizó el zarpado por TikTok, cachorro. ¿En serio? Y le dio bola a las redes, pero un par de TikTok y la gente hoy dice este lugar de TikTok y él... No, me muero. O sea, no, no. No, no, pero entiendo. No es de la generación del TikTok. Y se le viralizó... ¿Están para que vayamos hoy? ¿Hoy qué es? No, no, hoy no puedo, ya dije. Hoy yo estoy complicado. ¿Qué tenés? ¿Vos dejiste de ir a comer? Bueno, pero tiene otro plan ahora. ¿Te acordás que les conté ayer que estoy teniendo problemas? Sí. Bueno, hermano, pero dejá, dejáte un día. No, no, pero vayamos un día que vayamos todos. Sí, obvio, si nadie puede llegar. Tengo reunión con gente que vos... ¿Podrías venir también? 7 y media de la tarde. ¿HW? HW. Sí, después del fútbol. Dale, vamos. Va, le tengo que llevar a Runito que le tengo que pagar el... ¡Cabify para que se vuelva! Para que se vuelva. Bueno, en otras cuestiones del día de ayer yo estuve laburando y me convertí y pido un aplauso oficialmente en embajador de Kratos. Conerte el aplauso para mí. ¿Cuáles eran las cositas que me ibas a traer a mí? Una de las preguntas que tienes que hacer es que no se me regañaste sino que vos le mangué a estar yo un día le voy a dar como embajador regalos a todos. Bernie me va a pegar, pero... Tengo que probar. Voy a decir. ¿Qué? ¿También se la podés? Voy. Nada, te estaba contando un poco a Manu más allá de los chistes que hacemos acá con Hugo de Kratos todo el tiempo. Como está bonito, ¿eh? Que un poco jodemos. ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué pudo? Siempre tiene problema con el micrófono ella. No, no. Es como... Que siempre tiene problema con el micrófono. Es como la serie en esa escena siempre hay acción, ¿viste? Como que hay... Es como que la estaba mirando y estaba... ¿Qué hace? Ahí te amo, Tuli. Ya nos vamos a mudar, Tuli. Tranquila. No, mentira. Amamos Luzu, pero siempre me pasa algo. Sí, vos tenés un problema con el micrófono. No sé por qué. Se te desarma. Se me sale solo encima. No, no, no. Se cae, se cae. Vamos. Así que nada, la pasé súper linda ayer comiendo con los chicos. Nos quedamos hablando hasta retarde, practiqué mi inglés. Muy bien. ¿Cómo estás de inglés? Bien. ¿Sí? Bien, bien, bien. Y bueno, vos viviste. Ellos me decían que lo loco era que... Buen, boludo. Gracias, chicos. Lloro, lloro. Ellos me decían que... ¿Viste que uno se da cuenta cuando cambiás de un idioma al otro, generalmente siempre tenés acento? Ya sea tipo... Sí, sí, obvio. El que habla inglés al que habla español de repente es como que tienen un acento raro que se nota que no es tu tonada. Dicen que yo no tengo acento. Como que hablo el inglés neutro. Como no te das cuenta. Ah, mirá. Eso es un elogio. Es un elogio, claro. Y yo saqué la conclusión de que creo que no tengo porque lo aprendí justamente escuchando. Yo no aprendí teórico en inglés. Ah, mirá. Yo no sé escribir en inglés. ¿Ahora podemos hablar en inglés un rato? Claro. O sea, si escribí esto capaz hay palabras que yo no sé. ¿Aprendiste de oído? Claro. Aprendí las clases de baile. Bueno, ahora lo metemos, ahora lo metemos. Bien, qué placer. Y estuvo uno porque repasaste inglés. ¿No te pasa eso cuando te volvés a juntar con gente del exterior? Y lo que pasaba es que llega un punto que no me daba cuenta pero ellos también hablan español. Había uno nomás que no hablaba español. ¿Ellos hablan tipo así? No, no, no. Son colombianos. Ah, ok. Entonces, estábamos hablando bilingüe y yo no me daba cuenta. Pase, marica. Ah, mitad español, mitad inglés. El famoso spanglish. Nos dimos cuenta cuando el mozo en un momento le estábamos pidiendo algo y se lo pedimos. se ve que, tipo, de tanto tiempo de estar hablando había palabras que ellos decían en inglés y por ahí yo le contestaba en inglés y no me daba cuenta. Claro. Entonces el mozo nos miró así como diciendo ¿De dónde son ustedes? No, me lo puedo decir en español. ¿Hacemos bandera roja? ¿Eh? Sí. El programa en inglés sería bandera roja. Ok. Ah. Bienvenido a Bandera Roja. Mi nombre es Gregor. Hey, Franzo, ¿Cómo es tu día? Hey, estoy bien. ¿Cómo estás, Tuli? Estoy bien. Estoy bien. Fue un buen día. Fue un buen día. ¡Epa! You have a pretty good accent. Thank you. I don't know where you're from. I don't know either. A mí hablas muy bien inglés para ver solo aprendido de oído. Me parece muy duroso. Ay, gracias. Igual para, hay algo muy, hay algo que es para mí la escuela mayor que es vivir en un lugar donde solo se habla inglés. Eso te recontra, Curte. No, yo pasaba mucho tiempo en las clases de baile y yo realmente no entendía nada. O sea, me explicaban cosas y era al principio copiar y después me di cuenta de palabras que repetían seguido, que significaba como que no tenía nadie al lado que hablaba español. Tiene un buen oído. Tiene un buen oído encima. Y yo creo que la clave para que el local te tome bien es como no forzar como el acento para que quede marcado. Yo trato a hablar inglés y que no sea el acento falso. I was actually born and raised in Britain. Es como, of course, I'm here. Es el muy muy lindo. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. And we're gonna drink some tea or tomato. ¿Para todos saben hablar de inglés? Sí. ¿Vos también? Sí, yo fui un colegio de lingües. O sea, yo sé, pero igual que vos, yo nunca estudié y sé de escuchar mucho de hip hop y me ponía si no las series o las pelis en inglés con subtítulos en inglés. Esa es muy buena. Para aprender es muy buena. Y entendía más o menos cómo se pronunciaba, pero escribiendo soy muy malo. Yo soy igual. Yo he tenido citas. Yo estuve mucho tiempo en Estados Unidos y he salido por ahí a tomar algo y tipo, la cagada es que no podés ser gracioso. Y es raro. No, a ver. No, no es que no podés ser gracioso. Claro, exacto. Tienes que saber más modismo. Como yo estaba súper limitado, tipo, de momentos era muy incómodo porque era como, ok, no podés ser espontáneo. Pero eso es porque estás todavía inseguro con el inglés. Ah, obvio, sí, sí. Es como ellos hablando español tratando de tirar chistes. Primero vos estás con con la base de comunicarte. Sí, nosotros para ellos somos Tarzán hablando. Sí, sí, sí. Che, explotó el chat con el inglés de Tully, me enamoró Tully con el Suprema. Bueno, ¿cómo? Sigamos un poquitito, si fuera el programa. ¿Le podés poner subtítulos, toro? No, no, no. No, no, no. Al mismo tiempo que no vamos a salir. Hoy vamos a jugar soccer. Sí. ¿Cómo vamos a match the teams? oh i don't know i was like i was like thinking we could like actually go play soccer like i was like really like i like i love beverly hills and like unfortunately i i i wouldn't go yeah i'm so sad i'm so sad i'm gonna cry today night i was like i like i love paris helton i love paris like i'm a big fan of kim kardashian i'm like i love kim kardashian i can't because i have a genero later today night i can't no i don't have a date today night you can't no i have a genero no we all know that you're lying right now i'm not lying i'm not lying at all i had problems with this with this program yeah the streaming show yesterday like a girl wrote to me and she's like are you gonna drink something for me cut it out cut it out what do you mean by that and she's like i know what you've been doing you motherfucker i know what you've been doing you motherfucker you know a fun fact that either in english or spanish you don't understand anything i think that he's saying yeah okay yeah yeah greggo 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 ah sí me diga sea actually in when i lived in miami they used to come me greg 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 oh i like greg 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 i have like a van La gente no entiende nada, chicos estamos jodiendo, o sea, estamos hablando en inglés pero estamos pedidos. Yo aprendí inglés fuera de joda, les recomiendo a la gente viendo series, tipo siempre en las series dicen modismo tipo, oh, come on my face, come on my face, please, please come on my face. Y aprendí tipo modismo de ese estilo tipo, oh, what a big dick, oh, put your dick in my ass. Ché, pará, saben que fuera de joda, ayer tuve una charla de esto. ¿Con quién? ¿Con Bruno? Sí, con Bruno. No, no, estamos hablando del inglés y me dijo como no, me da paja. No, chicos, tienen que estudiar inglés. ¿Sabés qué es algo que me hubiera encantado tipo a tu edad? Ir a aprender inglés porque te recontra sirve y está repiola. Chicos, el inglés es clave para todo, para comunicarse. Yo a mi hijo lo único que le voy a poner como reina. Sí, te juro aprendí inglés. Está buenísimo. Pendejo. Y como que a veces uno por miedo, porque a veces da vergüenza, ¿viste? Estudiar un idioma porque te sentís... ¿Por qué? Y porque yo por ahí me sentía... Ay, yo siento que somos, o sea, sos re capo estudiando idiomas. Grego ha aprendido viendo porno en inglés. Sí, cuando sos grande, pero cuando sos chico por ahí te sentís medio boludo, ¿entendés? Porque no te sale o es algo difícil, ¿entendés? En realidad nos sentimos... Y no entendés hasta dónde lo vas a usar. En realidad nos sentimos boludos cada vez que intentamos hacer algo nuevo. Sí, porque salí de la zona de confort. Mi viejo era muy pesado con eso y realmente después no entendés cuándo... Aprendimos, como dice Manu, de la manera más fácil que fue viviendo allá, obvio. Pero... No sé, te vas cuatro, eres un país, te abrí la cabeza un montón de cosas. Y mi viejo siempre recalcaba en lo mejor que se trae de este país es el idioma. Sí, total. Cualquier idioma igual, ¿eh? No es solamente... Justo el inglés es como un idioma medio universal. Es que en todos lados. Que se usa mucho. Y te zafa en todos lados, ¿eh? Es muy flashero. Si a eso iba, por ahí uno de chico no sabe. No lo entiendo. No le da más virtud. Es como andar en bicicleta, ¿viste? Sos Tarzan. Te podés comunicar. O sea, entendés del otro, pero perdés la cotidianidad de hablar. Entonces es como que... ¿Cómo se decía? Pantufla. Sneaker. Como que sos medio... Te sentís medio tarado, ¿viste? En eso. Pero hoy con las redes sociales, con los aparatitos estos... Podés estudiar por YouTube. Sí. Podés ver series en inglés y aprender. Igual impresiona, de verdad, el nivel de inglés de Tully para... Sí, sí. Porque vivió, pero no vivió tanto tiempo y pasó mucho tiempo. No, sí, hace mucho que no voy. Pero a mí me quedó eso. Por ahí no me salen las palabras, pero el acento o la pronunciación nunca se me fue. Eso por el oído también iba a poner. Sí, es verdad. Yo tengo menos oído que la mierda y ya viví muchos años más y ya el toque se me va medio ruso. Sí. Eso es claro. Medio ruso. Hay un montón de aplicaciones para aprender inglés. Y idiomas también, ¿eh? Sí, Duolingo está muy bueno. En el japonés y duré dos semanas y me caí a erbocho. Te caí a erbocho. No, pero ahí podés estudiar, no sé qué sé yo, italiano, que es por ahí no más fácil, pero es como más fácil de entender. Sí, sí, sí. Entonces te motiva más. Yo creo que no me pongo a estudiar online una lengua que realmente no entiendo un carajo, ¿entendés? Es re loco, pero viste, tiene que ver con las ganas que tengas. Obvio. Como pasa con el baile, boludo. O sea, si vos querés bailar, no es que tenés que ir a una escuela para aprender a bailar. O sea, si realmente tenés ganas, hay información en todos lados. Sí, sí, sí. Y eso es re flashero el cambio. A mí me cuesta entenderlo porque yo, como Manu, o sea, los recuerdos que tengo es estudiar inglés, te mandaban a estudiar inglés, o te anotabas a estudiar inglés. No soy muy autodidacta. Sí, sí. Pero es re flashero que hoy, si en realidad, si querés, pagando, no pagando. Digo, no quiero caer en cosas que no están bien moralmente, pero... No, no es que no están bien, digo, hoy... Tú sabes que hay manera de... Sí, obvio. ...de esto, con todo. O sea, si querés... Sí, sí, sí. ¿Cómo? La única posibilidad de aprender inglés no es pagando. Digo, hay un montón de formas de aprender inglés. No, no, por eso. Idiomas, en general. Librolingua es gratis, sí. Personalmente... El Hugo estuvo estudiando el día pasado, me acuerdo. Uy, vos estabas estudiando, ¿no? Todos los años estudiando. En Open English. Me encanta, chicos. ¿En serio? Sí, pero no tengo... Open English. Claro. ¿Te da la clase el pelado de la publicidad? Sabés que el Hugo, pará... El Hugo muy bueno, ¿saben qué? Esto es un dato muy random. El Hugo es muy bueno negociando con Open English. ¿Cómo negociando con Open English? Todos los años me cuentan cuánto sale el curso y cuánto lo consigue, chicos. Y realmente no tiene relación, ¿eh? Ay, Dios. Pero, ¿cómo que negociás? ¡Onda, el curso! Realmente, Lucas, el Hugo te dice... Por cuántoscientos pesos, cerré cuatro meses el libro. ¿Pero qué? Un tichuleo, no entiendo. Es que a mí le debe ganar por insistencia. ¿Cómo es? Porque desde que llamás te empiezan a hacer todas las preguntas tanteando tu situación. Y como que... Volada que sos. Ya sé. Porque, pará, esto fue algo que siempre pensé yo. En realidad, al que ofrece el curso le sirve que... Lo tiene limitado, es un costumido. Pero por eso digo, pero le sirve que pague lo que... Es mejor tenerlo y pague 400 a no tenerlo y que no te pague nada. O sea, a eso, digo, como siempre me pasó hasta con... No sé, pasaba mucho con las empresas de internet y eso. ¿No? Como se cumplía el contrato que te daba la promoción, llamabas, me voy a dar de baja. No, bueno, te renovamos. Pero eso pasa en toda la línea de teléfono, en cablevisiones. Lo que decías y tenerte a no tenerte. Obvio. Ubito, ya me imagino a la negociación, le voy a decir, tengo tres pibes. Soy viudo. Topar la leche de los nenes. Acabo de quedar desempleado, por favor. No, la verdad es que le decía que estoy desempleado. Estoy desempleado. Pero en el trabajo nuevo me piden que hable inglés y no lo sé, por favor. Necesito quita por un riñón. Si no hablo en inglés, no me dan el riñón. No sé cómo decir riñón en inglés. Acabo de llevar dos minas a Tiesto. Sí. Sí, caía del ocho. Está raro que no puedo decir igual. ¿Y así? ¿Cuánto salía y cuánto pague? Sí, ¿por qué no? Después la gente no quiere pagar. No sé, le estaba hablando con ellos y lo va a putear, pero ya fue. No. ¿Cómo fue? Contame porque es gracioso. No, es que el de 70 que te venden el curso anual. ¿Cuánto? ¿70 lucas? El año pasado y lo compré por 18. ¡Echa! ¡Me estás jodiendo! ¡Ah! ¡No! ¡Me estás jodiendo! No es que en ese le sacó 10 lucas anual. No, lo que no entiendo de la elevación del Hugo es que calculó que hubo números antes tipo, che, te lo podemos hacer por no sé. Antes de ser 18 hay un 40. ¿Cómo no dices sí? Y sigue. Claro. Hablé con 3, 4 personas hasta que me llegaron al último pibe que era, no sé, que analizaba. Es que ganó por insistencia. Sí o sí. Claro, y ahí veis como, bueno, ya está. Es como el descuento máximo que se puede hacer. Y amigo, ¿lo aprovechaste? Sí, pero como los primeros dos meses... No, sos pajero. No sos... A ver, decínos un par de frases en inglés, Hugo. ¡Halo, Hugo! ¡Halo, Hugo! Sacate la vergüenza, Hugo. Ayer fui a ti esto con dos mujeres. Sí. Decí eso. Ayer fui a ti esto con dos mujeres. No, es difícil, amigo. ¿Y este qué? No, lo sabés Hugo. Sí, no lo voy a decir. No, no, no. ¡Dale! Bueno, déjalo. Me da vergüenza. Che, hablando de aprovechar el inglés, nunca sabés para qué, ni bien volví a Estados Unidos, hice una película en inglés y ahí empecé con la actuación solo por saber inglés. Porque el buen actor no fue nunca. Está bueno que dio esto, después quiero que hagan el casting. Pero sabía inglés y otro nene que sabía inglés, la mamá no lo dejó hacer la película y me tocó tomar una buena mamá. Tenía 13 años. Miren, lo estoy compartiendo. A ver. Me va a dar mucha ternura. Este griego a los 13 años. ¡No! ¡Miren esto! Eso es igual a Simón ahí. Sí. ¡Ay! ¡Ay! Lloraste todo, ¿no? Sí. Hay algo del cachorro también, ¿eh? Sí. Ahora hablo en inglés. Tres palabras. ¿Y ese quién es? Molivera. Eras Molivera. Termel doctor. Gatica joven. Los que tienen la película. Creo que ahora arranca algo donde hablo un poquito más. ¡Morfine! ¡Morfine! ¡Morfina! ¡Sí! ¡La cara, la cara! ¡Ay, no te amo! ¡Te amo! Sí, sí. Aquí está, Maggie, aquí está... Ven a mí. Ven, 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 ven. Gloria, pon la mierda. Aquí está el morfine, Maggie. Aquí está. Aquí está. De donde va. ¡Magui, no! Es esto o no es esto? No, no, no. Es distinto. ¿Cómo que no? ¡Es esto o no es esto, pendejo?! ¡Es distinto! ¡No! ¡Miráme, mírame, mírame! ¡No me dañame, chiquito! ¡Miráme, mírame! ¡Que te baje, pendejo! ¿Eh? ¡Que te baje! ¡Que déme como tu viejo, pendejo de mierda! ¡Amigo! ¡Sos ricrea! ¡Moffing Maggie! ¡Moffing Maggie! Ya está, ya está, gracias. El artista me destruye. Sí, fue re flashero porque fueron como 6 semanas de rodaje a los 12 años. Rodábamos de 6 de la tarde a 6 de la mañana porque tenía que ser de noche. Igual el colegio todo roto y no lo podía querer. Y decías, no, es que ayer estuve grabando. Estuve grabando. Ya era medio bananita, era un niño banana. Y pasó algo zarpado que fue que tuvimos que hacer algunas escenas muy cine nacional. No mucho presupuesto, le mando un saludo a Edgardo Cabeza. Esta película sale todos los años en Malvinas, es sobre Malvinas. ¿En serio? Entonces todos los años cuando la pasan por... ¡Cobra, bebé! Estamos por el horno de ser por ahí, pero sí, sí. ¡Sí! Me está contento. ¡Saga y clincaja! Me escribe gente, creo, sos vos ese niño porque todavía hay algo de ahí. Todavía hay algo, sí. Y me acuerdo que pasó algo muy loco que se demoró la postproducción, bla, bla. Y tres años después hicimos unas escenas. Claro, yo había crecido. ¿Tres años después? Un año y medio después, mentira. Un año y medio después, tres años después salió. Bueno, es un montón igual. Un año y medio después y me había cambiado la voz. Y entro al lugar, hablo y todos dicen, no. ¿Cómo cagamos? ¿Cómo hacemos? Había que doblar un par de escenas que habían hecho. La primera era Morphine Maggi. ¡Es Morphine Maggi! ¡Es Morphine Maggi! ¡Es Morphine Maggi! Y me acuerdo que me terminó porque el doblaje, para que no se note tanto, hicieron como unas tomas como de lejos y me cagó como la escena más piola que yo tenía, que era cuando me revelaba... Era la historia de dos argentinos, dos soldados malvinas, que entraban a vivir para salvar a uno de los compañeros a la casa de una kelper inglesa y su hijo. Y el hijo era yo, que todo el tiempo intentaba matarlos, porque quería que se vayan de mi casa. ¿Por eso es que ahí no le estaban dando Morphine? Claro, era mentira, exacto, por eso. Yo le daba veneno para ratas. Ah, era un hijo de puta el pendejo. No, era un nene, la película es re larga, no es que de golpe es un nene agente, sino que después de un mes, claro, no es que era un capo el nene, después de un mes tenernos en la casa de los pibes y asustarse, porque teníamos que matar, claro, intentó eso. Correcto. Nada, hay una, ¿cómo se llama?, Cinear, es la plataforma de internet de cine argentino, en Cinear está, porque hay gente preguntando. Greg the Artist. Muy bueno, creo, nunca lo había visto, increíble. Me gustó. ¿Podemos repetir esa escena y después que haya un clip que muestra esa parte y queremos ahora diciendo, it's Morphine Maggie, it's Morphine Maggie, it's him? ¿Y manos en mi mamá? Bueno, después lo hacemos. ¿Por qué la mamá y la mamá igual? Tenías pelo. ¿Por qué no decía mamá a la mamá y le decía Maggie? Eh, no sé. Ah, ok. Hay gente que le dice el nombre a sus padres. No, había algo, creo que era la madrastra, había un avión, no me acuerdo ahora. Había un avión. Ahora no me acuerdo. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Claro, era la madrastra, capaz. Sí, algo así, posto. Y me acuerdo que... ¿Por qué siento que Franzo siempre intenta decir algo más cuando dice las cosas? Sí, sí. Es que sé que sí. Dije, mirá cómo entra. Maggie. Bueno, Katy Aleman, por si alguien tiene un poquito de años más que yo, Katy Aleman fue una de las primeras actrices porno en Argentina. Ah, mirá. No la vio. Y además fue una actriz. Ahora la metemos, ahora la metemos. Ahí la entendí. Eh... Y una de las escenas de ella era en una bañadera en bolas. Uy, madre. Y obviamente a mí me sacaron. Yo no podía ver. Y no, amor. ¿Vos estabas todo ahí? ¿Vos decís que a las madrastras les es más fácil como sacarle el nombre y decirle mamá? No. Y... Yo no sé porque no tengo madrastra. Yo tampoco. Pero... Es fuerte decirle... Igual hay gente que le dice papá, son nuevos papás. Es muy loco eso. Sí, sí. Pero bueno, todo depende del contexto. Nada, es re profundo este tema. Y la edad en la que aparezca, me parece. También. Si las personas son más o menos grandes, no necesitas decir mamá. No, igual también depende del vínculo que tengas con tu padre o tu madre. Claro, bien como los... Digo, si vos tenés un vínculo, por más de la edad, si te crió otra persona entre... Si tu mamá, ponele en el caso, voy a poner... Si tu mamá... Si mi mamá se hubiese separado de mi papá a los dos años, pero mi papá hubiese sido presente, no hubiese llamado a mi padrastro papá, ¿entendés? Claro. Porque mi papá está presente. Por más que el pibe vivía conmigo. Claro. No, no. Hay gente igual, reflashero, que se da la dualidad. Creo, no... Mi papá el corazón y mi papá que... No, no, le dicen papá a los dos, tienen dos papás. Sí. Sí, puede ser, sí, puede ser. Creo que Orne, vos le voy a preguntar... Si me contesta. Eh... Porque nosotros conocimos... ¿O no? ¿Te acuerdas, Huguito, si Orne le decía al papá que jugamos al padre? ¿Le decía papá a Jorge? No, no, no. No me acuerdo, ¿no? Creo que sí. Y el papá también está presente en su vida, pero... Eh... Como que... Este está más, ¿entendés? Claro, te dice dos papás. Claro, tiene dos papás. Claro. Mirá, acá hay un mensaje que dice... Yo soy madrastra y le digo que ella es mi amiga, porque ella tiene su mamá. Ok. Perfecto. Me interesa igual, ustedes tienen todos sus papás juntos. No. No, no. Los míos se separaron cuando yo tenía 15 años. ¿Lo sufriste mucho? Sí. Ahí arranqué terapia. Literal. Está bien. Literal. Lo re sufrí y después me acostumbré y mis padres tuvieron parejas nuevas, pero yo nunca llamé a la pareja de mis padres, mi madrastra, ni mi padrastro, porque yo tenía a mi papá y a mi mamá representante. Pero no pensás que también, más allá de que... Es porque, o sea, si bien eras chica, tenías ya 15 años y por ahí ya entendías un poco el rol de... Bueno, esta es la pareja de mi papá, pero no va a ser mi mamá. Tengo una pregunta, Manu, como hijos de separados. Hay todo un... Algo que queremos todos, y está bien pensarlo, pero a veces se revolve demasiado fácil, que es... La verdad, ¿viste? Cuando muchas parejas no se quieren separar por los hijos, ¿viste? Sí. Y mucha gente dice, la verdad, para estar peleados, incluso hasta por sus hijos, es mejor que se separen. Yo siento que a veces, en esa frase que es bastante cierta, se banaliza que igual he jodido el momento de un divorcio para los hijos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Tanta gente no se separa por miedo a hacerle mal a los hijos. Exacto. Que, como eso pasa mucho, mucho se dice, che, no sean boludos, la verdad, que vivan juntos. A las piñas no es bueno para el hijo. No. Eso es verdad. Pero siento que se revolve como, también haciendo mejor para el pie que se separen. Y debe ser un momento igual traumático para un hijo la separación de sus padres. Sí, pero me parece que es más traumático escuchar y borrar de tu cabeza las peleas que se tienen internamente, y que son... O sea, vos decís, me quedo con mi pareja, con mi marido, con mi mujer, para no hacerle mal a mis hijos. Y vos no te das cuenta... Obvio. No te das cuenta que esas peleas, los chicos los absorben. Ninguna duda. Y para mí es más tóxico eso que separarse. Obvio. Pero yo pregunto al otro, ¿por qué? Porque siento que ahora, como sucede mucho, y lo digo casi que a favor tuyo y de todos los pibitos que hayan atravesado ese momento, siento que a veces ya se, como sucede tanto, se va... No sé si la palabra es se banaliza, pero como, ay, bueno, separaron tus papás, le pasa a todo el mundo. Y debe ser un momento chivo para un pibito. Sí, yo siento que, a ver, no es que uno duele más o duele menos, yo siento que el cambio en sí, como dije recién, debe doler, porque es algo que no te esperás o porque es algo que, no sé, se da la separación porque no hay algo bueno, porque si hubiera algo bueno... O sea, yo siento que el dolor o el cambio va a ser por el cambio en sí. O sea, no lo podés evitar. Es un proceso que sí o sí tenés que pasar. A mí me pasó, mi papá se separaron también y me pasa algo que tipo, ni me acuerdo cuándo fue. Así que fue de grande, no sé si tenía 16 o 17. Bueno, ¿no te acordás? Ahí yo me pongo medio psiquianoalítico y ahí hay una negación. Pero no sé si no, no. O sea que ni te la acuerdes, es un montón, amigo. No, porque no... Pará, pará, pero te estoy contando por eso, o sea... Sí, dale. Pero tenés algo para trabajar, Gordi. No, no, para trabajar. No, quiero decir como que a mí no... No, no manda terapia el toque. A mí no me afectó. Es que es raro, teniendo 16 años que no te acuerdes la separación de tus padres, es raro. No es que no me acuerdo boluda, digo que no me acuerdo que me haya afectado en algo, en donde es como que... Si quieren separar, se separan. Es como... No te fue traumático. Claro, a eso me refiero. Pero ¿te acordás cuando se separaron? Sí, no me acuerdo qué edad tenía exactamente yo... Creo que fue hace 12 años que ya no están juntos, no sé, 13 años. Pero a mí no te acordás si tenías 14 o 18. Claro, eso es lo... Tenía en el medio. Eso es lo raro, no acordarse el momento exacto donde tus papás... Es que yo me cuesta en las fechas. Para mí se escarbás sale un quilombo. Como amigo te lo digo. No, boludo. Se escarbás sale un quilombo. Ay, yo le creo igual eso. No, yo le creo que... Se lo digo jodiendo porque tengo que... Hablas un montón. Y de hecho, lo que pasa es que mi viejo como que tuvieron mucho tiempo en los cuales no se hablaron. Y eso fue más el problema era como yo conteniendo a mi viejo que también era... Siempre estuvo con mi mamá y era la primera vez como que estaba solo. Y era como de repente yo pasé a ser tipo el amigo de mi viejo que escuchaba los temas, qué sé yo. Eso es terrible. Y de mi vieja un poco también. Pero después como, bueno, no sé. No lo viví como un problema. Digo, a eso voy. No fue como, uy, se separaron mis viejos. Como, no sé. Pero yo sufrí más las peleas de mis padres. Sí. Y también el querer proteger a mi hermano más chico que vivía conmigo. O sea, Matías es hermano mío. Yo tengo dos hermanos más grandes de parte de mi papá. Y Matías es de parte de mi mamá y de mi papá. Sí. Matías vivió conmigo toda la vida porque vivíamos con mis padres juntos. Y mis hermanos más grandes venían dos veces por semana cambiándose la casa con la madre y con papá. Y cuando mis padres se separaron, bueno, para mí fue muy fuerte la ida de mi papá de casa. Como el concepto de se rompió una familia, que en realidad no se rompió nada. Porque después construimos dos familias en paralelo y estaba todo bien. Todo bien, sí. Pero el tema de la separación, de después el famoso, te traigo un, este es mi amigo o mi amiga. O sea, el famoso nuevo novio de tus padres que arranca como amigo, pero en realidad no es amigo. Yo creo que de mi parte tiene mucho que ver que como que entre mis hermanos tenemos, no es un montón de diferencia de edad, pero sí hay bastante diferencia. Mi hermana se fue de mi casa a los 18 años. Claro. Mi hermano también se fue de casa de pibe, más joven. Tipo, como que siempre en mi casa. Era mi mamá, mi papá y yo. Y después fue mi mamá y yo. Y fue muy parecido, no sé. No sé, como que por eso por ahí no lo sentí tanto. No es que tenía un hermano más chico, que tenía más problemas o lo que sea. Entonces, siendo yo el hermano más chico y ya no siendo tan chico. Al que más podía joder no le estaba jodiendo tanto. Claro, entonces como fue más por otro lado, no sé. Por eso, como que, o capaz que sí, puede ser que yo lo haya como recontra. También lo pudiste haber bloqueado por un tema de defensa de que no tenés las herramientas necesarias en ese momento para atravesar esa situación. Pero hasta el contrario, porque sabés que siento que hasta cuando mis papás se separaron, tipo, eso me conectó mucho más con mi papá. Claro. Como que al principio, capaz que no tenía tanta relación con mi viejo, era más como mamero yo y mi viejo, no sé, iba a laburar. Mi vieja también laburaba de todo. A ver. Y al estar separados es como que tenía que buscarme un momento así o así para pasar con mi papá. Porque estaban separados y, no sé, los teníamos que ver, ¿entendés? Sí, sí, sí. Antes están como viviendo en la misma casa, te ves. Sí, sí. Me explico a lo que voy. Y como que llegué a conocer un poco más a mi viejo y iba a conocerme un poco más a mí. Dada esta separación que, hoy en día, mirándolo de lejos, fue lo mejor que le pudo pasar a la familia. La familia, obvio, obvio. ¿Ves? Cuando te das cuenta que la separación es porque... Bueno, pará. Quizás vos, ya no estando tan chico, quizás ya entendías que eso es lo mejor que le podía pasar. Siento que me pasó un poco más por ese lado. No, no lo vi como, uy, se va mi papá de casa. No, como... Fue como, uy, che, mirá qué piola. Ahora voy a ir a cenar con mi viejo. Yo siento que todo depende de cómo lo comuniquen los padres también, ¿viste? Sí. Hay una separación. Uno en el chat puso como que todo tiene que ver con las formas, como una convivencia tipo de dos personas que no se llevan muy bien. Violenta. Violenta no tiene que ser, digo, violenta en el sentido de chota. Sí, de peleas. Es igual de traumática que también una separación, porque si la separación fue de meses y gritos y quilombos y todo. Nada, obviamente que también es para barro, digamos. No, hay mucha gente que, bueno, que está contando como su experiencia. Hay algunos que están diciendo tipo, uy, me están desbloqueando recuerdos que no les gustan. Hay gente que está contando. Estoy viendo con el hashtag de Red Flag en Twitter y estamos... Sí, tuiteen, eh, con el hashtag. Celeste pone, yo soy madrastra, me casé con la mamá de los niños y ambos, uno de dieciséis y uno de diez, nos dicen mami uno y mami dos. Mirá. Bueno, es re sano igual eso. Tengo ganas, si tuitean con el hashtag en un ratito, pasarlo, vos a poner así como hacemos la captura del celu, tipo compartir pantalla y lo vamos leyendo y mostrando sus tweets. Me gusta como consigna. Ustedes siento que hay muchas cosas, o sea, el chat está explotado de cosas. Quiero saber también cómo se tomaron o que cuenten experiencias de... Pueden mandar audios también al WhatsApp contando experiencias de las nuevas parejas de sus padres, si se los tomaron bien, si se los tomaron mal. Al principio cuesta, después... O sea, es verdad que todo estaría en el mundo de las familias ensambladas. Exacto. Es verdad que siento que por ahí ahora es como está más naturalizado y por ahí cuando nosotros éramos más chicos, si era más terrible y como no, él tiene los padres. Me acuerdo que mi madre tenía un amiguito que tenían los padres separados y por ahí para él era re duro y yo lo veía como que estaba re piola. Porque decía... Tenía dos casas. Porque yo iba a la casa de las dos. Claro. Sí. Iba a la casa de la mamá y la casa de papá y como cada vez que él estaba en la casa de cada uno de sus padres, lo atendían re bien, ¿entendés? Sí. Porque no estaba todo el tiempo ahí y tipo, iba a la casa de la mamá y estaba re bueno, iba a la casa de papá y estaba re bueno. Sí, pero para vos. Creo que tiene que ver con la dinámica. Eso, yo no sé cómo lo tomaba, ¿entendés? Pero digo, lo que yo vivía de chico que por ahí en esa época no era tan común. No, mis padres se separaron en un momento donde había uno solo de mis compañeros, de mis amigos separados. Para mí era como terrible que mis papás se separen porque nadie estaba separado. Era como listos, fracasos. Crisis. Como hablamos un montón de veces de no ver la separación como un fracaso. Si no, nada, se acabó el amor y hay dos familias ahora y tenés dos comidas y igual lo que para mí también te aniquila y te termina es tipo, che, me olvidé la que me pasó millones de veces. Me iba a dormir a lo de papá, me olvidé la calza en la casa de mamá. Mamá, me mandás un cabify, no sé qué, con la calza y la pollera y la media que mañana tengo uniforme y no de cohipo de gimnasia y esas cosas me mataban. Sí, sí, que más ya chistes no había cabify, no había un carajo y era un barrio. No había nada, era paja, papá me tenía que llevar, sí. Era como huipaz, no tengo la ropa, no me puedo ir a dormir a tu casa, ¿entendés? Es un reminder de que estabas en esa. Sí, también yo creo que tiene que ver también con la dinámica, Franzo, vos y recontra banco. Por ahí, no sé cuán, vos primero que me dijiste en algún momento, esto lo digo con amigos y con respeto, de que tampoco eras tan familiar o siento de alguna manera. Claro, sí, 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 por eso tengo que ver con eso. No sé, en mi casa hay algo medio... Qué lindo, no digo que tenga que ser la forma. Yo mis viejos siento, y lo he dicho, que más de una vez para mí se tendrían que haberse parado. O sea, mis viejos es un café muy raro, están de los 19 años juntos. Wow. Y yo, hay más de una vez que he visto cosas que dije, che, para mí, y creo que ellos sí lo creen también. No lo han hecho, no porque tipo, no en nombre del amor ni nada, sino que no lo hicieron. Simplemente, quizás mi vieja o mi viejo... Es que no debe ser fácil, bueno, porque también hay un montón en juego, y una familia de por medio, pero no por el hecho de la familia de por medio, sino porque es como, che, mira todo lo que hicimos como... Pará, ¿qué vamos a hacer? Como hay que pensarlo bien, digo, no sé. Mucho. A lo que voy es que habiendo atravesado esas tormentas... Bueno, nada, para mí son, le digo que me ocurre, pero ellos son medio un ejemplo, porque hoy veo el cariño, la mirada, la complicidad y un montón de cosas que se tienen, porque si no, efectivamente en algún momento eso hubiera sucedido. Pero también había algo nuestro de que nosotros éramos de familia como que se come todo junto a la misma hora, como yo tengo exparejas que no, ¿entendés? Y por ahí está el papá junto, pero... No, 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 no. Y hay algo muy fuerte de ese tipo, que calculo que si eso se cortaba iba a ser duro, pero también yo lo hubiera entendido, ¿entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Pero siento que en determinadas familias por ahí... No pasa porque no está eso, sí, a mí recontra pasa y yo... De hecho, imagínate que mi familia ni sabía que yo bailaba cuando bailaba. Claro, claro, eso digo. Porque yo soy recontra como de hago, no sé, ¿entendés? Como hago la mía y como tengo ese tipo de vínculo que a veces me dicen que debería, les gustaría que sea un poco más atento, pero bueno. Sí, es tu forma. Las cosas que por ahí no pasan, sí, son mis formas. Y también fue por ahí lo que mamé más de chico, ¿entendés? Entonces, por ahí de grande cuando uno entiende, sí podés estar más unido, pero yo no lo veo que sea tan sincero porque de chico no había esa unión. Claro. Entonces, ¿por qué voy a forzar algo ahora? Sí, que no mamé. Porque ese... Claro, o sea, no tiene que ver con el amor, ni con lo que ames a tu familia, o no tiene que ver con eso, tiene que ver con algo que... La verdad que desde chico no tenía una familia que era súper... Unida. Unida, con pinche y... Entonces no me pidas ahora que quiere ir una vez por semana o te cuente mi vida. Es que me pidas, pero digo, siento que soy auténtico con mi historia en cierto punto, ¿entendés? ¿Y cuántos padres, porque acá estoy leyendo un mensaje, perdón, pero cuántos padres hay que están juntos y sin embargo no le... O sea, poné, acá hay un mensaje que dice, desde mis 7 años mi mamá está en pareja con un hombre. Toda la pelota que nunca me dio mi papá de sangre en estos 22 años me lo ha dado él. Si tengo un papel de padre en mi vida, es él. Y bueno, mi abuelo que me acompañó toda la vida. Eso debe ser hermoso también para la persona que por ahí no pudo tener hijos. Exacto. Y de repente se pone en pareja y se enamora de alguien que tiene hijos y de repente conectás desde ese lugar y debe ser re lindo también para ese hombre como poder... Transmitirle. Debe ser re loco porque para esa persona, digo, hasta cuál es el límite, ¿no? Porque por ahí te sentís, bueno, porque no es mi hijo, no me puedo meter tanto, capaz. ¿Me explican lo que voy? Yo lo he visto con, tipo, el gaita, el papá, el fachita, bueno, no es el papá, el fachita, el padrastro fachita, y era re flashero porque él ponía como, también hay algo de una rebeldía, de pibe, de que es más fácil enojar, calculo, digo, por eso te veía con él, que es más fácil enojarte con tu padrastro, es más fácil como decir, che, ¿qué carajo me viniste a decir o qué no sé cuánto? Sí, sí, vos no sois papá. Claro, vos no sois papá. Y yo veía, tipo, de parte del gaita, que lo amo, recontra ese papá de Lucas allá, y me contras mi tío, de que era como un amor, como decías, y le ganó por amor. Y aparte, amor y límite, que es muy difícil, porque es mucho papá, es el padrastro que tomaba el apleto maestro, sino que le ponía mucho límite, le hinchaba mucho el agudo porque quería lo mejor para él. Claro, y él decía, boludo, no me rompas la bola. ¿Y qué laburo hacen ese tipo de papás suplentes que está bueno decirlo? Es doble. Y mamás también. Es doble. ¿Qué repiola? Porque también igual depende mucho de la autoridad que te dé la madre a vos, como padrastro. Odio el término padrastro y madrastra, porque es espantoso el nombre. Es feo, estoy de acuerdo. Suena feo. Es tipo Disney, la madrastra de Cenicienta y las hermanastras, horribles. Pero bueno, madrastra y padrastro se le llama a la acompañante de la pareja que no comparte sangre, porque hay mucha confusión en hermanastro. A mí me dicen que mis hermanos son hermanastros y no son hermanastros porque yo tengo la misma sangre y el mismo apellido. Son medios hermanos en este caso. Pero madrastra y padrastro significa que no compartís sangre. No comparten. Pero también está, vuelvo de nuevo, a la autoridad que le dé la madre a esa persona, a su acompañante de vida, para educar a sus hijos. Sí, sí. ¿No? Para que la ayude. Sí, yo te doy y es como, che, hijo, hija, esta persona que me está acompañando a mí me va a ayudar a criarte, te guste o no. O sea, corta. Así cumple, tu papá no está, tu mamá no está. Va a cumplir el mismo papel que tu mamá y que tu papá. Sí, sí, sí. Como ves ahí. Y a veces esto me hace pensar, que a veces lo he pensado y he como debatido de esto con mis amigos, ¿no? Como también que a veces está sobrevalorada la familia o a la familia se le da un mote solo por ser familia y por ser sangre. Total. Porque muchas veces no tiene nada que ver, como que yo siento re familia de mis amigos de toda la vida y son mis amigos. No, que está la familia de sangre por regla. Y así como están estos padrastros que se hacen recontra cargo de estos hijos que no son propios. No son de ellos, sí. Y de repente sienten un montón de amor y todo y es igual de valioso. A veces viste uno como, no, bueno, hace cosas por la familia. Sí. Que no lo siente. Que no la siente solo porque es familia, ¿viste? Como, bueno, es mi familia. Yo creo que también esos padrastros no sienten la presión tan fuerte de lo que es un padre. Puede ser. Entonces pueden educar desde otro lado. Más libres, sí. Más libres. Es tipo, no es mi hijo, pero bueno, le doy todo lo que puedo. Desde el amor más grande que tengo. Lo consejo todo lo que puedo. Exacto. Pero no soy el padre. Hago lo que puedan. Esa presión de no ser padre. No hay una relación obligada. O sea, se construye realmente desde la... Como los amigos. De los genuinos, sí. Toro, ¿tus padres? Mis padres... Me pasa algo muy parecido de tuyo. Mis papás están desde muy jóvenes juntos. Y yo como padre también he sufrido esa de... Del miedo de la separación por los hijos. ¿Y no te pasa a vos de tu presión también? Es que me pasó. Como estando en pareja. Es decir, a mí me pasa eso. Yo siempre digo, mi viejo nos pusieron una vara horrible. Horrible. Sí, está re linda, pero... Tal cual. Me voy a abrir mucho porque en 2015 yo me separé justamente. Y mi miedo más grande era... Después nos reencontrábamos y por suerte todo fluyó de otra manera. Que yo un poco lo conté fuera del aire. Pero me separé ya con una hija chiquita. Y en ese momento mi miedo más grande era que mi hija le dijera papá a otra persona. Guau. Por eso tenía miedo de separarme. Claro. Y quizás era un tema de comunicación. También podría haber hablado de otras cosas con mi pareja en ese momento. Pero creo que también era el mandato. Esto tiene que funcionar. Sí, sí. Tiene que ser así. O sea, cuando... Si tu hija es más chica, ¿viste? ¿Qué le va a enseñar este nuevo... Por eso. Esta nueva persona que no conozco. A parte del gran miedo. Un nene chico está bien que te dé miedo porque somos amaleables. La mala. En la semana que no... Tres años tenía. Le dicen que sos un sorete y la... Tengo un amigo que está pasando por esa situación y es como... Y debe ser bravo también, ¿viste? Porque... Tal cual. Es como... De repente, si tu novia va a empezar a vivir con otra persona y tu hija por ahí va a pasar a compartir más tiempo con ese... Exacto. Más que conmigo. Más que con vos, ¿entendés? Y es como... Y tiene tres años... Como... Ese es mi mayor miedo. Y creo que también ese fue el miedo que me cegó a no ver todo lo demás. Que quizás tenía que tener mejor comunicación con la mamá. Claro. O cosas para... Para trabajar vos. Para trabajar el vínculo también. Trabajar yo. Creo que fue un año de mucha distrospección. Y después terminamos armando un vínculo más fuerte. Pero... Tiene que ver con eso. Mi miedo más grande era ese. Lo que me metieron en la cabeza es que tiene que funcionar de esta manera. Tiene que ir por esta línea. Sí, no, no. Y mis viejos de hecho no se separaron por nosotros. Siempre nos lo cuentan. Wow. Y ahora de grandes se separaron. Después medio que se volvieron a juntar. Y ahora están en una etapa bien. Pero viste cuando sentís que están sobre... Sí, sí. Hielo muy fino. Hay una película de Darín que creo que está en Netflix. No la vi yo. La vio Flor. Que habla... Trata un poco de esto. De que es una pareja que está casada hace muchos años. Que de repente el hijo ya es grande y se va a ir a otro país. Y ellos se encuentran con que... Están solos de nuevo. No, y como que por ahí lo que los unía en realidad era ese hijo, ¿entendés? Claro. Como, che, pará. En ningún momento nos planteamos si seguimos enamorados y probamos... Y se... Es re linda. Bueno, la voy a spoilear. Muy buena. Es muy linda. Para que la vean, no sé cómo se llama, si la pueden buscar. Al culo no la vi, pero al culo que terminan volviendo juntos. Se separan y se dan cuenta en realidad como de también de... Qué es el amor, viste, en realidad. Como... Y nada, ese compañerismo y esa manera de acompañarse. Hace tantos años, si eso no es amor, ¿qué es amor, boludo? Bueno, eso es lo que mi vieja me dice mucho. Me dice no, porque enamoré y dice... Es como... Hay algo de que el amor es realidad y es re lindo, pero también es de alguna manera... Es una construcción social, viste. Re contra. Es más esta cuestión del enamoramiento. Y yo veo a mis viejos y veo eso. Yo no digo que mis viejos no podrían separarse, porque podrían pasar mañana y podrían rearmar sus vías. Seguramente, porque viste esto de la media naranja es mentira. No somos medias. No, somos una naranja entera. Tienen un montón de cosas que es muy difícil que hoy las vayan a conseguir con otra persona. Sí. De complicidad, de compañerismo, de experiencias vividas. No, las pueden conseguir, pero realmente tenés que estar dispuesto a que es con tiempo. Sí. No sucede de un segundo al otro. Paciencia. Tenés que tener ganas y tenés que estar abierto a construir todo eso que construiste con muchos años. Sí. Y después también, ¿qué te pesa más? Porque por ahí te separás y sí. Empezás a estar con alguien y estás en todo ese momento del principio que es todo re lindo. Llega un momento que eso se acaba. Sí. Y que estás en tu casa solo y pensando y decís... No, y lo que tenemos casi siempre los humanos es que siempre llevamos a la comparación inconscientemente. Se te pasa el momento de maripositas en la panza y qué... Ya, no hay amor, se acabó. O decís eso o empezás a decir, ah, pero yo, ¿qué tenía en la anterior? Sí, sí, sí. Que este ahora tiene o no tiene. Eso pasa inconscientemente siempre. Y no solo con tu pareja, con tus amigos y con cosas. Yo veo que mi viejo tiene un montón de amigos que están separados y dice, tiene que pasar por la cabeza. Yo estaría teniendo esa vida o esto o lo otro. Claro. Siento que es algo que está pasando mucho más en esta generación. Esas mariposas son adictivas. Sí, son adictivas. Entonces, cuando las dejás de sentir, pensás, ya está, no estoy más enamorado, ¿para qué voy a seguir en esta relación o por qué voy a seguir apostando? Y querés volver a... Y uno no se da cuenta porque por ahí no es algo tan maleable o lo que fuera como otras adicciones que solemos tener. Y estás adicto a sentir eso, ¿viste? A esos nervios, a esas cosas. Y entonces, por eso vivís pasando de relación en relación. Sí, tal cual. Y nunca construiste nada ni nunca te diste el tiempo. Sí, todo es muy banal. Exacto, construí algo y vas porque no, bueno, ya no me pasa más. Sí. Y bueno, ¿pero qué hiciste para que te siga pasando o para...? No, y aparte, es parte del proceso. Exacto. Que no sientas más esa adrenalina del principio y que sea otro. O sea, literal, es físico de algo que te genera en el cuerpo. Es químico. Acá hay gente... Perdón, en la peli es El Amor Menos Pensado. Ah, mírenla porque estaba buenísima. El Amor Menos Pensado. Voy a hablar en terapia. ¿Vos querés leer algo? En Twitter, pero... No, y bueno, y yo quería compartirlo en pantalla. Si querés compartirlo en pantalla y le valio, yo saco la cosa. Acá hay un montón de mensajes en el Twitch también. También. No, quería hablar justo de casualidad de eso en terapia y dije, yo estaría bueno en el programa, pero pensé que nunca iba a alcanzar. Y me hablaba de esto, como de... En mi caso puntual, que acá lo hablamos mil veces, como en la lección medio del enamoramiento. Está buenísimo. ¿De quién es eso? Y lo vi entrando. ¿De quién es el uso? No sé. ¿No sabemos? De Marto. ¿Marto? Ah, está bien. Un saludo para Marto. Y me decía que el amor es a pesar de... Y me gustó la frase. No necesariamente es solo eso. Pero dice... En general, cuando le apuntes a alguien por qué ama a otra persona, es muy probable que no te pueda contestar. Sí. Uno puede ir a distintas formas. Pero digo, si lo tiene que decir como... Lo que sí uno puede contestar es a pesar de... Y entender que es a pesar de... Da la posibilidad de construir un amor de verdad. Total. A pesar de que esto, de lo otro, de esto y de lo otro... Porque en general, el enamoramiento no habla de a pesar de. No, es toroso. El enamoramiento es todo lo lindo. No. El amor es a pesar de... A pesar de que tenga esto, a pesar de lo otro, yo elijo a otra persona porque tengo ganas de... Si el hijo quedarme acá porque... De construir. Por eso dicen que el enamoramiento tiene fecha de caucidad y el amor es... Si realmente persiste, es lo que mantiene a las... Sí. Viva la pareja. Como no nos separamos, está bien. El vínculo en general. Porque es que uno puede estar enamorado de una amistad, puede estar enamorado de... Sí, sí, sí. De una pareja, de una situación, de un trabajo. Es muy amplio. Creo que el amor, a pesar de, como dice Grego, que me parece espectacular. Es gustoso. ¿Puedo leer un mensajito acá y vamos leyendo? Si quieren pueden mandar audios al 11 54 74 06 68. Voy a leer un mensaje re lindo. Dice, yo soy mamá del corazón y así me llama ella desde hace seis años. Tenía dos años cuando la conocí. Pañales, chupete, aprendió a escribir, leer, andar en bici y muchas cosas más a mi lado. Un día me dijo, ojalá seas mi mamá. Por un tema de que faltaba atención del otro lado. Ese día le dije, somos amigas para siempre. Y le quedó grabado. Hoy con ocho años me dice que soy su amiga más grande y el día de la madre y el día del amigo me hace regalos. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Me gustaría escuchar experiencias de familias ensambladas. No solo de padres separados, de tal vez a veces qué pasó después de eso. Convivencia también. Si alguno murió con un primo. Claro. No sé si eso, justamente, pero puede pasar. O no sé, o viste que hay un montón de cosas de que por la vida y por esto de que antes las generaciones anteriores eran más cerradas. De que, no sé, capaz tu papá en realidad después le empezaron a gustar los hombres y cómo pasó eso. O al revés, tipo, si tu mamá de repente su nueva pareja era una mujer. Porque yo siento que vivía un quiebre que hoy en día lo vemos más normal, pero antes era raro. Yo siempre le digo a mamá que tiene que empezar a salir con chicas. ¿A ver? ¿Por qué? Porque se está, está, hace un montón que está como intentando, y los hombres son muy boludos. Y más a esa edad, ¿entendés? Y te digo, si gustaras las chicas te divertirías mucho más, conseguirías alguien mucho más con pinche, como los chabones están caídos del bocho. Es muy abierto, Franzo, me da mucha risa, está buenísimo. ¿Querés compartir la pantalla de Twitter y leer un par de tweets? Hay varios. Acá hay uno, Jime, sí, voy a leer el de abajo. Desde que tengo memoria mis papás dormían separados, pero para mí estaban juntos, o sea, ficción mía. Eso es tremendo. Pero nunca lo viví como una imagen de que tengo papás separados. Eso dice Jime. Mirá, este me gustó, el de ayer. Dice, yo tampoco me acuerdo la edad exacta ni el año en que se divorciaron mis viejos. Hermana menor de 5, creo que tenía 7, 8 aprox, creí que no me había afectado hasta hace poco. Volví, voy a cumplir 30, todo mecanismo de defensa. Habló su quilombo 25 años después. Exacto. Pero es un flash eso. No, igual es re normal. Es algo re normal de que el cuerpo... Aparte sea muy chica posta. Exacto. El cuerpo bloquea porque no tiene los instrumentos necesarios como para lidiar con esa información. Entonces, como sos tan chiquito, lo bloqueás para seguir como un método de supervivencia. Sí, sí, mal. A ver, hay más ahí. Eduardo pone, fui padrastro pero siempre me llamó por mi nombre. Hoy separado no tengo vínculo, tristeza total. Ay, qué feo. Debe pasar eso también, ¿no? Como de repente, como que te sacan cuando la... Horrible. No, ahí se genera algo de que capaz del otro lado no hubo una conexión, no hubo esto de que los niños por ahí se cierran, pero porque es... Debe ser difícil dejar entrar a alguien nuevo de repente en tu vida. Sí, sí, hoy. No por obligación, pero un poco sí. Es como que lo tenés que ver todos los días, te tenés que aguantar esto que está con tu mamá o lo que sea. Bueno, acá hay un mensaje que dice, yo vivo con la pareja de mi viejo, no la considero mi madrastra. Me cae para el traste. No es por celos cómo podría llegar a pensarse, sino que tiene muchas cosas que no comparto. Es acumuladora, quilombera y malcriada. Bueno, eso re puede pasar también, porque hemos nombrado todos casos que están... Sí, hay un montón, ¿eh? Pero hay un montón. Te toca a alguien que... No, recién había uno en el chat hace un rato largo, porque mandaron varios mensajes, pero decía que culpa de la madrastra tenía nuevas inseguridades. Tipo, capaz... Siento que hay personas que por ahí, como dije, entran medio obligados y por ahí ya arrancás con el pie izquierdo de que no tenés ganas de solucionar lo que no te gusta de la persona. Sí. Yo siento que si es tu papá o tu mamá, por ahí decís, bueno, esto no me gusta, lo charlamos, ¿entendés? Sí, sí. Porque sos mi papá y mi mamá, te tengo cariño y lo podemos resolver. Yo siento que con un padrastro, una madrastra... Sí, por ahí no te dan ganas. No te dan ganas de resolverlo. No te dan ganas de resolverlo. ¿Por qué lo voy a resolver si no tenés...? Claro. Entonces, eso genera más problemas. Claro, exacto. Me pasó que tenía una conocida que el papá estaba con una mina que las hijas no bancaban y las maltrataba. Pero el tipo, cuando estaba él, era divina. Eso debe pasar con todo. Ah, eso es horrible. ¿Sabés qué me pasa con mi cabeza? Me parece que el hombre como que se obnubila más con las parejas y quizás la madre, si hubiese sido al revés, capaz defendía más a sus hijas o escuchaba más. Ponele, no sé, tu vieja se volvía a juntar con un tipo y vos le decías, che, me trata mal. Capaz ella estaba más atento, defendía primero al hijo. Y el padre, me parece que... Bueno, en este caso, ¿no? Pajín, por ahí. Puede ser, puede ser. No sé, puede ser, sí. Sí. Qué flashero. ¿Tenemos audios? Vamos a escuchar un par de dos. Saquemos ahí la captura. ¿Qué onda, Olis? Bueno, mis papás se separaron cuando yo tenía 12 años y mi papá se puso en pareja con la amante, que me la había presentado antes, cuando mis papás estaban en pareja, como una amiga. Y bueno, nada, fue horrible porque después terminó siendo amante y no solo eso, sino que se separaron y a los tres meses quedó embarazada. Así que, nada, fue todo muy conflictivo, pero creo que también fue conflictivo porque ellos no supieron manejarlo y me lo presentaron, me lo trasladaron a mí como un conflicto. Exacto. Es re importante cómo lo toman los papás a la separación y cómo se lo transmiten a los hijos, porque capaz que si ellos lo naturalizaban un poco más, yo no lo vivía tan crítico. 100%. No, o dejaban como el problema para resolver de puertas para adentro con ellos, ellos dos. No, que los padres piensan que los chicos no nos damos cuenta en ese momento de todos los conflictos. Había leído acá en Twitch que uno había puesto, si lo supieran comunicar con más madurez, no afectaría tanto por ahí a los hijos como a veces afectan. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ni los padres por ahí tienen en claro esa situación. Pero tratá de manejarlo de la mejor forma posible. Tenés hijos y no sos padre que tenés que acercarlo. No, pero tenés que ser consciente. Sos un adulto y tenés que ser consciente que tenés hijos abajo que podés marcar de por vida y que podés lastimar un montón y que tus conflictos los arreglás de puertas para afuera. Sí, o sea, recontrabanco obviamente que sería el ideal, pero siento que en esos momentos, primero que nadie enseña a ser padre y es súper difícil y también en eso, de esas relaciones más largas o lo que sea, qué sé yo, ¿viste? Y más si hay alguien de por medio, un amante. En la diaria, en la diaria. Somos personas también, o sea, como... Sí, y además hay algo como muy cliché de decir como mis hijos son lo más importante. Yo vivo para mis hijos, sí, en lo consciente y hasta veces en lo inconsciente, pero en lo diario, que no es lo mismo en la diaria, se le pasa. Yo veo cosas como, a veces como tío de mi hermano, que mi hermano es el mejor padre del mundo, pero veo muchas cosas de afuera que se están pidiendo con la germa o algo, digo, están mis sobrinos ahí, están... Sí, boludo, para mí como tío que estoy afuera, la cuestión, este pibe que estaba enamorándose de su amante, no lo estoy defendiendo ni nada, pero que estaba en un quilombo, eso es seguro, que estaba en un quilombo bárbaro, y que estaba aquí en esto y estaba resolviendo, cómo lo bajaba y cómo llevaba a los hijos, es su responsabilidad y es importante, pero por ahí se le iba de las manos, digo, como que no es tan sencillo como... Es que todos sabemos de que se aprende a medida que pasan las cosas porque no hay un manual que te diga así funciona y listo, pero es ser consciente de que tenés una responsabilidad y saber que a veces es mejor guardarse hasta que lo puedas saber manejar. Es tipo, bueno, me callo, evito este tema hasta que lo solucione y también sacar un poco de ver las cosas tan egoístas a veces, porque es como, sí, estoy tan mirando las cosas desde el dolor, desde el conflicto, que me olvido del resto. Sí, sí. Entonces, generalmente a las personas les pasa eso. Y es egoísta, digo, que a veces es inevitable, digo, a veces es muy difícil no caer en eso. Es inconsciente. Por eso para mí está tan bueno el psicoanálisis, que yo soy muy fanático, porque se dice que la terapia o el psicoanálisis es básicamente ir a darte cuenta que esto es culpa de tus padres para dejar de culpar a tus padres. Es eso. O sea, es... Sí, esto era porque mi vieja a los cinco... Sí, pero tengo 31. Ya está. Ya está. Para dejar de culpar. ¿Puedo sentarme a charlar dos o tres cafés? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué lo otro? Puedo darme cuenta de que no quiero hacer ciertas cosas con mis hijos porque, digo, la revancha está ahí. Mi vieja me lo decía siempre. Cuando yo le decía... Ya vas a ser padre. Claro, ¿viste? Como me da... Para las buenas y para las malas. Me da coso, me pagaban esto, me pagaban otro, yo le digo a mi viejo, yo le debo. La deuda la tenés con... Bueno, la frase, la deuda de los padres se paga con los hijos. Pero entender que no te lo hicieron como a propósito, que es jodido, pero... Y parece una obviedad, pero hay mucha gente que ya te decís 45 años. Y digo, no, porque mis papás... Y bueno... Sí, sí, ya está. Mirá, acá Flor, Flor supongo, en Twitter pone, soy mamá soltera y hace un año convivo con mi pareja y su nena a quien amo. Gracias a mi madrastra aprendí todo lo que quizás no debo ser. Mi mamá fue madrastra y amaba a sus hijastros. Siempre es cuestión de respetar y darle el lugar a la hija y ser su compañera no competente. Exacto. Y bueno, vos que por ahí lo has vivido más, Manu digo, qué difícil esta cuestión de también... A mí me pasaría, yo soy re posesivo, esto que dijo el toro, como tu hijo con otro papá, y en realidad si te lo podés a pensar, si son dos personas dándole amor a una persona, es buenísimo. Es mejor. Cuando sos chico no entendés eso. Nadie te van a reemplazar. No, no. Y se quería cortar las bolas de que la hija le diga papá otro. No, yo estoy hablando como hijo. Ah, ok. O sea, cuando sos chico no entendés cómo... O sea, siempre vas a compararlo como que tu papá o tu mamá están buscando tu reemplazo, ¿entendés? Como alguien que te compite. Sí, claro. A mí me pasó, yo viví muchos años con mi papá y yo requería... Va, al principio fui full tóxica con mi padre. No, no podía... De Chornoviale que ama a su padre no me sorprende nada. De Chornoviale con Edipo nivel mil. Por eso, por eso. No quería saber nada. No quería saber nada. No quería saber nada. No quería saber nada. De viaje tu papá y te sentías mal. Sí, sí, tenía placas. No es muy linda. Es Pampita. No. Está rara. Como que no me gustaba el tema de... Tipo, salgo con una amiga, ¿entendés? Como, salgo con una amiga. ¿Para qué querés amigas? Imbécil, quedate acá en mi casa. Le invité la pileta, le decía. Después nos reíamos cuando papá estuvo en pareja... Estuvo como cinco años con una pareja que yo después la requise. Tenía hijos, todo. Y en un momento, para mí... No sé si lo charlamos alguna vez, pero para mí osó a decirme que nos íbamos a convivir todos juntos. ¿Tu mamá? Sí. A lo que yo lo miré, le dije... Yo ya era grande. Lo miré y le dije, yo no estoy para ir a jugar a la familia Ingalls, ¿eh? Uf. Esa fue la frase. ¿Cuándo ya tenías ya? ¿Eh? ¿Cuándo ya tenías? Y tenía 26, 27. Ah, ya era... Ya era grande y no me podía ir a vivir sola porque no tenía plata para ir a vivir sola. Sí, sí, sí. Él te podía responder si igual sabía, ¿no? Sí, obvio. Pero le iba a decir, papá, no tengo plata para ir a vivir sola. Igual él... Yo sabía que le digo... Yo como que lo miré como diciendo, ¿Vos no querés hacer esto en realidad? Porque yo no lo quiero. Pero yo... Para mí era... Yo estoy acostumbrada. Yo quiero andar en culo en mi casa y no tener que estar pendiente de los hijos de la novia de tu pareja. O sea, no tengo ganas. No estoy para esta. Tengo 26, 27 años. Estoy grande. Estoy acostumbrada a los amigos de Matías. No estoy acostumbrada a los amigos de los hijos de tu pareja. Sí, claro. Y después dijo, no, no tenés razón. Aparte, mi papá es... Uno se vuelve re malioso cuando es grande. Porque él había estado pensando un mes en decirle esa charla y la charla se anuló en 10 segundos. En 10 segundos. Como que me la tanteó en un microsegundo y le dije, yo no estoy para jugar a la familia Ingalls, ¿eh? No, 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 tenés razón. Pero dije, esto va a ser un quilombo teletónico, vamos a estar cagando a piñas todos en la casa. ¿A qué iba con esto? No, a esto que... No sé, pero estuvo bueno. Pero es difícil. Es difícil. El tema de aceptar que nuestros padres se vuelvan a enamorar y... Sí, son personas. Y es re normal. Y son personas. Como nosotros nos volvemos a enamorar. Y que la vida es una. Que la vida es una. Yo lo veo y de repente... Tiene otra vida porque a vos te ofende. Es esa y tiene que aprovecharla. Yo tengo una pregunta con lo que vos me estás diciendo. Sí. Que tiene mucho que ver. Qué miedo. Y les quiero apuntar a todos, en realidad. ¿Se descargaron millotones ustedes? Sí, obvio. ¿En serio? ¿Sabías que tengo el dato que ahí una persona lo ganó dos veces? Me está jodiendo. Porque juega un montón y tipo está ahí, invierte un montón de tiempo y sí, lo ganó dos veces. Para le tirar un tip de uno que ganó en la costa. O sea, se ganó dos palos en... En un mes. El que juega, el que hace más puntos gana, ¿no? Si no es que no se puede ganar dos veces. No, claro. Y es la variación de que sucede. Está buenísimo. A la misma persona dos veces. Me acuerdo que en la costa el que ganó jugaba medias con el amigo. Claro. En la misma cuenta. Para jugar más tiempo. ¡Eh! Es una buena táctica. Es una buena táctica. Es que se dijo públicamente. Vamos a empezar a... Pará, empezamos a ganar ahí. Un palito ahí. Me sirve. ¿Me sirve a cada uno? ¿No te sirve, Huguito, vos? ¡Juguito! Yo voy a empezar a jugar. Si gano acá me tienen en el millotón de nadie dice nada ahí. Exactamente. Se enteran en el millotón de nadie dice nada que es los viernes, que es mañana. Sí. Después de la una, entre una y una y media. Exacto. Es una data que está acá en Manilla. Lo que sí les puedo decir es que si escanean el código QR, se lo descargan, juegan y ganan un millón de pesos por semana. Es gratis. Seguimos. ¿Tenemos lo que llamamos... ¿Visitas? No, necesito más. Tenemos pistas. A ver. Casi seguro que se me enfrenta. Bueno, ¿cómo va? Yo vi una experiencia bastante loca de esto, que a mucha gente lo sorprende, que es que, bueno, yo actualmente vivo con mi papá y lo que es la ex pareja de mi papá. O sea, no es mi mamá, sería la pareja con la que estuvo muchos años mi papá. Y bueno, yo cuando iba a visitar a mi papá, bueno, me veía con ella y es el día de hoy que, esos ya separados, estoy conviviendo con ella. Es muy loco, ¿no? Porque no es mi mamá y tampoco es la actual pareja de mi papá. Y bueno, yo es el día de hoy que convivo con ella. ¿Están escuchando bien? Se pararon cuando yo tenía 5 y vamos a ser... No, convive. Es como su madrastra. No, no. Pero es que lo repitió como 3 veces. Sí, le estaba clavando a la madrastra. No, no, no. Dice que no es la actual pareja del papá. Uy, full brothersers. Es como la ex del papá, pero no es la madre, pero tampoco es la madrastra. Y vive con ella. Pero vive con ella, es la nueva mamá. Bueno, yo tengo un amigo que sí. Está buenísimo. A la madrastra le dice mamá y convivió mucho tiempo. Oye, a mí me dicen todos basta de porno en el chat. ¿Sos vos, boludo? ¿Sabés qué? Eso es lo que no me gusta de este programa. Vos dijiste mucho gracias. Yo lo dije. ¿Qué no? Podíste entender que se la estaba jugando. Yo pensé que había... No, no, no. Porque primero lo que no me gusta de este programa es que cualquier cosa medio pajín que diga a Franzo se metiera a mí, boludo. Franzo tiene esta cosa de... ¡Ay, soy progre! Sí, la pasa, la pasa, la pasa. Me pongo aritos y coso, entonces puedo decir guay gilada. Sí, sabe que sí. Me gustaría que lleguen audios bizarros. Sí, si hay algo bizarros también me gusta, eh. Udito, curate los audios. Mi papá terminó. Dejá de infectarlos, Udito, curate los audios. No puede pasar que... Claro, no puede pasar que la pareja... Ponele que tu papá se separa y tiene una pareja joven y vos sos el hijo que tenés casi la misma edad que la nueva pareja de tu papá. Yo me mato. Y después termina pasando, eh. Y que mi hermano se enamore de la... No, 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 no. No puede pasar. Obvio que puede pasar. No quiere la versión joven. Sería rarísimo. Se baja a mi papá y después a mi hermano. Se estuvo comiendo el cuatro puertas y ahora quiere el coupé. No, no, no. Tu papá trabaja todo el día. Estoy solo en la casa. ¿A vos te gusta el porno morboso en inglés? No, es el porno del mundo. ¡Basta, chicos! Estamos hablando de un tema serio. ¡Dejen de meter el porno adentro! ¡Muy pronto! ¡Y el chajo! ¡Y el chajo! No, no sabía que tuviste eso. Tu tienes mucho más energía. ¡Ah! Bueno, se subió. Se subió. ¡No, neta! Y no os puede contra ellos un etéreo. ¡Exacto! Muy bien. Muy bien, Tuli. Conozco nuestro audio. Hola, chicos. A mí me pasa que a mi papá biológico lo llamo por su nombre y a mi papá del corazón le digo papá y así va a ser siempre. Cuando mi mamá se separa de mi papá del corazón, me entero que estaba saliendo con otra persona por una conversación que estaba teniendo con la amiga en mi casa y no solamente eso, que era el papá de mi mejor amiga. Y ahí me cerraron muchas cosas. Obviamente que me lo tomé mal. Ah, estaba con el papá de la mejor amiga. Se regaló y bajó después, ¿vieron? ¡Uy, qué fuerte! Es jodido eso. Pero pará, ¿después a la larga no es algo que está piola? ¿Qué? ¿Tu mejor amiga va a ser tu hermanastra? Está piola. No, porque es el padrastro. El papá del corazón. Se separa de la mamá y se pone en pareja. No, creo que es su papá, ¿eh? Por eso le dice papá al padrastro y al papá lo llama por su nombre. Porque dice que el papá se separó. ¿Lo escuchamos de vuelta? No tengo, lo borré. Bueno, nos quedaron la duda. Si era así, al padrastro ya le dice papá y al papá de sangre le dice... Ah, pero entendí que el padrastro, que el papá se había separado. Yo entendí que la madre... El papá se fue con la mujer de su mejor amiga. Yo entendí que la madre de ella está con el papá de la mejor amiga. No, no, no. Y se enteró por una conversación con su amiga. Acá se lo clipearon, ahora lo podemos volver a ver. Che, me gustó este comentario. Es medio random que lo pidieron ustedes. Mi papá nunca fue presente. Hace un par de años volvió a mi vida y estaba todo bien hasta que su novia me empezó a tirar onda. Yo se lo comenté, él me echó la culpa a mí y volvió a desaparecer. ¡No! ¿Qué tiene que ver? Es lo que dijo Tuli, dice. Los cuatro entendieron cuatro cosas distintas. Yo ni entendí ninguna. La mamá se fue con el papá de la mejor amiga y se enteró ella que se fue con el papá de la mejor amiga porque estaba hablando con su amiga. Claro. Con la amiga de la mamá. La mamá está hablando con la amiga. ¿Y a qué tiene dentro el padrastro y el papá? ¿Y por qué? ¿Por qué la liga el padre entonces y no le dice el papá? No, porque se ve que no tenían buena relación. Acá dice, yo entendí que intercambiaron padres y se dieron todos con todos. La mamá se fue con el papá de la mejor amiga. Claro. Está contando como su... Otra cosa aparte. Ah, su historia de vida y eso fue otra cosa aparte. Al papá no le cae bien. Mi hijo se separaron cuando yo tenía cinco y mi mamá se puso de novia con Pato, yo le digo Pato, y estuvieron juntos por catorce años. Entonces desde que yo tenía cinco hasta terminar el colegio y un poquito más, mamá y Pato estuvieron juntos. Entonces yo tuve la suerte de tener dos papás. Mi papá de sangre biológico que veía siempre y Pato que por ahí estaba más en el día a día, que es mi padrastro. Pero para mí, o sea, como que no es uno o el otro, sino que son los dos que me ayudaron a criarme y me parece que está buenísimo. O sea, la vida me da la abundancia de tener dos papás. Pato ahora y mi mamá se separaron y yo con Pato me sigo súper juntando. Ah, eso es re lindo. Yo siento que igual cuando una persona, no sé, sea padrastro o madrastra, llega a tu vida, cuando vos sos chiquito y no tenés tanta conciencia de que eso es una competencia y toda esa perversidad que genera la cabeza cuando sos grande. Ahí podés ser, podés tomarlo de la forma que lo toma ella como una abundancia y tener dos papás o dos mamás en ese caso. Doble regalos en el cumpleaños. Exacto. Doble Papá Noel. Doble regalo en el día del niño. Me va a encontrar así que... Doble regalo, che. Dos personas para sacarte de la cárcel y necesitas que pongan guita. No, bueno. Eso, la chiquita. Ah, bueno. Doble cómplice, che. Sí, vos con otro audio. ¿Puedo poner un regalcito? Hola, chicos. Mi papá se separaron como hace cuatro años. Yo tengo 20. Y mi papá se puso de novia con un señor que, bueno, va a estar ahí nomás. Y mi papá se puso de novia con una chica. Mi papá tiene 55. Y se puso de novia con una chica de mi edad. Eso pasa. No me mato. Eso pasa. No me mato. No me hablo nunca más con mi papá. Y bueno. Y a la chica la veo a veces por la calle. ¿Por la calle? Y podría vivir en un nuevo barrio. No, me muero. Pasa mucho eso. No, me muero, me muero, chicos. Me perturba un poco porque es tipo... ¿Te calienta alguien de mi edad? Sí. Sí, obvio. Sí, obvio. Sí, y sí. Efectivamente le calienta alguien. O sea... Porque la gente grande busca... Y los hombres más que nada. Se ir sin 12 jóvenes y quieren bajarse. Entiendo, pero es medio perturbante si vos tenés la misma edad. Obvio. Obvio. Ah, te puede calentar una amiga mía, ¿entendés? Sí. Como que... Y sí le puede calentar una amiga. Ya sé que le puede calentar, pero es... Y a una amiga tú le puede calentar tu viejo. Sí, bien. Total. Pero es... A lo que voy es como... La pregunta es en sí. Claro. Que es un facherado de a todos lados. Es un muñecote. O sea, entiendo que es obvio lo que digo, pero es como que se te viene la pregunta si es más fuerte cuando la decís. Entiendo, entiendo. Katy Fulop, me encanta. Como hubieras ido ahí a la casa, de chiquito. Ibas a jugar a lo de Ori. Y te abría la puerta de esa milfona. Te da un abrazo a la milfona. ¡Eguito! ¿Cómo estás? No, creo que tengo muy buena onda con Oriana. Y con Katy también. De hecho, una vez queríamos grabar un video de este tío. Cuando estaba ella con Julia en los seminarios, queríamos grabar un video jodiendo con algo de este estilo. Eh... Nada. Me perdí en Katy, eh. Me quedé ahí. No puedo seguir haciendo el programa. Katy, un beso. Cuando quiera te tengo invitada. Este dato está chequeado. Lourdes Sánchez, la pareja del chato, ¿es menor que la hija del chato? Sí. Sí. Lourdes tiene más chica que la boca, sí. Pará, pero ¿cuántos años tiene? No sé. La hija tiene 52 años. No, la hija debe tener 30 y monedas y Lourdes tiene 29, 30. ¿Y cuántos años tiene Lourdes? ¿Es más chica que yo? Por ahí, 30, 31. Está fuerte Lourdes Sánchez. El chato es grande. Qué pesado que sos. Y tuvo de muy chico. ¡Qué pecado! ¡36 años tiene Lourdes Sánchez, chicos! ¡Ah! ¿Y cuánto tiene la hija? Fede Val tiene 30. Me gusta cuando sale la edad. ¿Cuánto tiene? 36. Ah, chicos, sí. Laurita Fernández tiene 32. Ángel Lebrito tiene 46. ¿Cuántos años tiene Florencia? Ah, mirá abajo dice cuántos años tiene Florencia Prada. Tiene 37. Un año más, claro. Ah, bueno. Casi lo mismo. Sí, para estar juntos en su montón de años. Si fueran grandes. Si fueran 20. Sí. Ya por arriba la edad no está grande. Están juntos en su montón de años. 15 años juntos. Están juntos en su montón de años. Es como la hija cuando en breve vino dijo, esta es un año más chica que yo. Claro. O sea, sigue siendo chocante. Es fuerte, es fuerte. Porque fue a los 20 pico que empezaron a salir. Tipo, luego de 25, de 25, de 24. No, obvio. ¡Chocame la verga! Ustedes saben que el Chato Prada es hijo de Prada, el diseñador. Ay, callate, boludo. ¿En serio? ¿Es verdad que Fede Val se bajó media farándula? No, basta. No, no entremos en eso. Es verdad que Fede Val decía, me gusta cuando... No, tío. ¿Vos tuviste con Fede Val? Sí. Sí. ¿Viste? Todos, ¿viste? Ahora todos vivimos con Fede Val. Todos, todos. No, no, no. No. ¿Qué? No, no. No, yo me bajo. Me bajo. Voy a leer mensajes. Mi mamá tuvo una pareja desde que yo era chica. Fueron y vinieron mil veces. Yo al principio le decía a papá hasta que me hincharon los huevos con sucias y vueltas. Dato. Mi mamá me enseñó a decirle papá a su pareja y nunca me habló de mi papá real. Uff. Terapia la mami de Coti. Eso es terrible también. Cuando se separan y uno te quema el bocho hablándote mal de tu papá o tu mamá, ¿entendés? Eso es terrible. Pero eso es un error inmenso. Eso no hay que hacer. Mira, papá pasa mucho. Todos los fines me voy a la casa de la pareja de mi papá. Me siento incómodo porque me trata bien a mí, pero mi hermanito lo trata muy mal. Mi papá solo defiende a la hija de su pareja sin darle importancia a mi hermano. No, eso está mal también. Viste, te dije, los papás son más raris en ese sentido. Sí, obvio que los padres son más raris que los chicos. Son más polleras. Son más polleras. Son más polleras. Yo siento que Franzo sería así, re malo con mi hijo. ¿Por qué estaría con tu hijo? No sé. Por ti. Por ti. Por ti. Este lo leímos en Twitter. Dice, soy hija de una pareja ensamblada y creo que uno de mis mayores traumas siempre va a ser lo mucho que mi hermana, hija de mi viejo. Odio siempre a mi mamá y a mi otra hermana, hija de mi vieja. No saben lo feo vivir esa tensión constante, claro. Ahí, ¿querés milanesa? No, vieja chota, no quiero. No te lo dice. Soy una verga. Tomá milanesa. No es ketchup, sí. Me está dando la mayonesa si te estoy forreando, vieja boluda. Hija de puta. Pasa que ahí tenés que, teniendo hermanos de por medio, agarrás tu hermano y decís, escuchame una cosa, tarúpido. O sea, o respetás a mi mamá, nos vamos a las piñas y lo arreglamos en el cuarto. Pueden ir a ver Step Brothers también, que es una película muy buena. Es buenísima. Este tú creo que se joda, pero me parece buenísimo. Dice, mis papás se separaron y me dijeron que iba a ser un tiempo. Y yo creí. Me llevaron a un psicólogo y la hija de puta me dijo que nunca más iban a volver. Y que no me ilusione. Y después de tres meses volvieron. Y unos días nos vamos a la Disney y los cuatro. Es buenísimo. Un par de cosas a resolver. La psicóloga no, flaquito. Olvidate. Volvieron, hija de puta. La idea es que no van a volver tan lejos de Disney ahora. Muy bien. Perfecto. Bueno, che, tenemos que recibir a los amigos de Te Factura. Bien. Che, buen tema hoy. Buen tema. Bueno, vamos a aplaudirnos a nosotros mismos. No te terminas ensambladas. Alguien lo puso tú. Muy bien. Los seis meses nos quedaron bien. Muy bien. 122 programas hoy. Te Factura no te soluciona. No. No, no. Te terminan te solucionan. No te terminan te solucionan. No te terminan te solucionan. Muy bien. Tenemos acá. Tienen ahí sus hojitas, eh. Tengan las preparadas. Porque vienen las preguntitas. Por eso. Vamos. Hola. Muy bien. Hola. Hay que conseguir dos sillitas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Con la visita nueva. Está bien. Ángeles y Angie. Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás Angie? Ahí tiene micrófonos para cada uno. Fíjense. Estén para arriba de la fichita. Estén para arriba de la fichita. Y acá está el otro. Perfecto. Este es su plano. Péanse un poquito más. Muy bien. Bueno Angie, emprendedora, tengo entendido. ¿Me contás de qué y cómo? Te cuento. Eh... Al mic, al mic, eh. Buen blazer, reina. Gracias. Me gusta. Buen punto. Buen look. Banco. Se llama Filomena Home. Es una marca de textiles para el hogar. Vendo todo lo que es acolchados, cubredredones, almohadones. Eh... Me sirve el canje. Sábanas, ¿no? Estás haciendo acciones por Instagram. No sé. No, sabes que sábanas no. Sábanas, falta tú caer las sábanas. No, de sábanas... Igual el acolchado también, eh. El acolchado me sirve una banda. Tengo miedo de terminar el acolchado. El acolchado... El acolchado... Un buen acolchado es clave. Es clave. No, no. En el invierno me gustan los que te pesan. Sábanas, no. Eh... La gente pide mucho sábanas, pero no. ¿Y yo te pedí? Sí, yo soy la primera que piden. No sé que habría lío sábanas. Pero sábanas tiene que ser algo distinto, porque si no vas a las clásicas. Claro. Como no voy a competir con las mejores, que son las mejores sábanas. Tipo de 5.000 hilos egipcios. Más. Sí. Claro, no. Pero todo el resto, sí. Perfecto. Bueno, pará. Y entonces hablamos siempre de TeFactura y la relación con sus emprendedores. TeFactura, ya saben, ya conocen. Es nuestro main sponsor aquí en el programa. TeFactura no te termina, te soluciona. ¿Cuál es el junte entre lo que hacés vos y TeFactura? Bueno... Eh... Perdón, perdón, perdón. Eh... En realidad ya hace varios años empecé con ganas de ordenar y emprolijar un poco lo que eran los números, el stock y demás. Probé en su momento con otros sistemas. No me funcionaron por distintos motivos. Y el año pasado fue, bueno, basta. O sea, era un descontrol, ¿viste? Alguien encontrar la solución de verdad. Sí. Y bueno, averigué un montón de sistemas y me topé con ellos y lo probé y funcionó porque, o sea, no sé si por mi rubro o qué, pero había como distintas cosas que por ahí con otros sistemas yo no daba, no congeniábamos. Y con los chicos de TeFactura y el sistema, eh... Como encontré todo lo que yo necesitaba. Marco, primero decirte que me pareció una buena idea que vais a entrar a un emprendedor porque hablamos mucho de TeFactura acá y a veces bajarlo a tierra. Sí, sí, como bueno. Está peor. No, bueno, te sirve, para. Eh... Así que... Nada, me parece que es una buena idea. Algo que nos quieras comentar. Sí. Un poco, bueno, era justamente eso. Nosotros siempre hablábamos y ustedes siempre cuentan un poco de nosotros y la idea era que lo vean de primera mano. Ángeles, si querés, contá un poco también de tu historia, de cómo arrancaste tu vida profesional, quizá, y cómo dio un giro 360 mal. Y creo que, para mí, por lo menos, es una inspiración mucho de lo que representan nuestros clientes, Ángeles. Entonces, como que queríamos traer a alguien y que nos cuente verdaderamente esa experiencia y cómo nosotros la ayudamos en el día a día. A mí me gustaría saber, antes de que arranques... Sí. ¿Qué viste de... Si te pegás un poco, Ángela, entras en Tena Plano, que estás divina y queremos aprovecharlo. Muy bien. ¿Qué viste de diferente...? O sea, dijiste que probaste un montón de experiencias, no te funcionó. Sí. ¿Qué fue lo que te funcionó con T-Factura que dijiste por acá voy? Sí. O sea, primero cuestiones logísticas, pero digo, yo tengo muchos productos con un montón de variantes y había cuestiones que no podía solucionar con el sistema. Y después, lo que siempre resalto de los chicos, es que tienen como una tensión 24-7 que eso cuando uno está, o sea, emprendiendo y incorpora un sistema, tiene dudas todo el tiempo. O sea, todo el tiempo tenés preguntas. De hecho, yo hago preguntas que por ahí las hago todas las semanas hasta que no me entra, ¿viste? Es como necesito que me las respondan todo el tiempo. Sí, y que sentí que son boludas, pero en realidad necesitas que te las solucionen, básicamente. Necesitas la respuesta. No te digo ya, pero es como... Por ahí me pasaba con unos sistemas que arrancaba. Pero mañana. Claro, y de repente Tienda Nube se me configuraba toda, qué sé yo, y por ahí tardaban... La reventó, la reventó. Sí, la reventó una. Ahí no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Y ahí, ¿entendés? Tipo, tardaban tres días en responderme. Y yo necesitaba solucionar. Si no te sirves, estás el feedback ahí. Sí, sí, sí. Claro. Y esto, los chicos, yo escribo y te juro, hablo más que con mi mamá. O sea, hablo todo el día. Y la duda que puede tener la gente, ella realmente existe, tiene un emprendimiento. No es una actriz contratada, digo, porque... No, no, no. Vamos a aclarar eso, pueden ir a buscar el emprendimiento. Está, y está bueno, digo, está bueno que en estos casos vengas vos a contarlo de primera mano, porque por ahí es bueno, no. Los chicos lo tienen escrito acá, lo dicen, es el brief, la marca, esto que lo otro. Que venga de primera mano me parece que está piola. Contanos igual vos, que recién nos está planteando, ¿cómo fue esto que empezaste a emprender? ¿Cómo arrancaste? Sí, yo en realidad soy maestra jardinera. Ay, amo. Por eso la voz tan calma, ¿no? Tiene una paz, parece la maestra miel de Matilda. Me pusieron en el chat, quiero que me hable para dormir, decían recién como calma, me relaja. Soy maestra jardinera, laburé 10 años de maestra y en un momento como ya no colapsé, pero estaba cansada. Quería hacer algo tuyo. Quería hacer algo mío. El rubro de maestra es un rubro que es muy mal pago, sí, y es mucho desgaste, mucho cuerpo, o sea, es muy corporal, mucho laburo. Yo iba a acompañar a mi madrina muy seguido que era maestra jardinera y me acuerdo que un nene te pedía que le saques punto y después 40 nenes te pedían que le saques punto. No, no, 40, todos a la vez. Yo fui maestra jardinera dos años. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, y retenés pinta de maestra jardinera. Sí. Salita de dos. Uy, montón. Los amo, pero. Sí, no. Pero es agotador. Es agotador. Estás todo el día tirado en el piso, tipo, a la altura de ellos, jugando y parecés una meba. No, sí, mucha demanda todo el tiempo. O sea, y laburaba todo el día, llegaba a mi casa con la cabeza así, viste, que te retumba y un día dije, bueno, no tengo ganas de hacer otra cosa como de probar. Y dije, bueno, yo había estudiado decoración de interiores un cuatrimestre nada más. Y ahí dije, bueno, a ver qué puede llegar a hacer. Y dije, bueno, algo por acá, por este lado va bien. Pensé, bueno, yo había ido a comprarme acuerdo algo para mi casa. Me acuerdo que me habían dicho que venía a retirarlo en 20 días. Dije, bueno, es algo que la gente no se tiene que probar, no necesita un local para que la gente se pruebe largo, o sea, no es una bikini. Puede esperar, entonces no necesito tener ya toda la, viste, la producción armada. Entonces, a pedido, empecé, saqué una tanda de almohadones. Me armé la marca en Instagram, armé la plataforma. Y ahí empecé como por pedido, mucho de boca en boca, familiares, amigos. Marcaste ahí como normal dos, tres puntos que están buenos para los pibes que están del otro lado mirándonos a la hora de emprender, que es, está buenísimo seguir tus sueños, hacer algo que te guste, ser apasionado, clave, fundamental. Y después también importa ser práctico. Ella vio, tipo, bueno, no necesito un showroom, puedo tener tiempo para comprarlo y revenderlo. Digo, un montón de cosas tuyas inteligentes a la hora de arriesgar, porque igual arriesgaste, pero para que ese riesgo sea menor. Y eso está peor a contarlo. Sí, 100%. No tenía como un capital como para decir, bueno, invierto el juego. Y ahí si la tenés, puede funcionar. Pero fue con muy poquito, es decir, bueno, compro un par de metros de tela, mando a hacer un par de almodones. ¿Cuánto es poquito, si se puede decir un número? Porque está bueno. No, re poquito. Habré mandado a hacer, no sé, como si dijese 15 almodones, como para ver cómo salían. Para ver cómo salían. Claro. Ahí arranqué, hice un par de fotos, armé la marca, empecé a sacar fotos yo en mi casa, súper caseras con el teléfono, y boca en boca, boca en boca. Y se empezó como a agrandar de repente. Ahí yo al año, o sea, yo laburaba todo el día, llevaba la noche a mi casa a teñir en la bañadera las telas, porque me las vendían crudas, entonces yo las tenía que teñir a color. ¡Qué piola! Y llegó un momento donde, viste, era... ¡Ay, sí! Yo tipo contestando mensajes, todos juntos. Lo estaban haciendo todo. Todos juntos, no puedo. No, todos juntos. No se podía. Y ahí dije, bueno, renuncio a un turno de jardín. Entonces ahí ya salía el mediodía y tenía... La transición, que hablábamos mucho de la transición a la hora de perseguir tú. Como que no es que... No, no es el golpe. O pasaste que dices a Almohadone, sentaste y dijiste a los pendejos, ¡No los atiendo más, estúpidos! Llegaste a Almohadone por la cabeza. ¡Chao, claro! No, claro, y además yo necesitaba todavía tener un ingreso, entonces era bueno, me arriesgo, pero también sabés, viste, que cuando le invertís más tiempo, funciona. No, y también las energías, perdón. Yo creo mucho en eso y es si tenés tu cabeza en el jardín, tu cabeza, tu energía, toda está puesta ahí. Si no dejas una cosa, entiendo que hay miedos, obviamente, pero si tu alivio está todo metido en el laburo, para el otro lado no hay nada. Entonces, como que no... Si no soltás una cosa, no vas a poder... Obvio. No, es una rueda. Cuanto más tiempo le dedicas, cuanto más cabeza le pones, más... O sea, sí funciona. Sí. Y ahí dejé un turno y empezó a crecer un poquito más, un poquito más, y después ya al año siguiente dije, bueno, no, me la juego toda, dejo ahora sí por completo, me arriesgo, y ahí busqué un showroom, y nada, y empezó a crecer y después me agarró pandemia. ¡Uff! Pero pandemia... ¿Te caíste del 8 o te sirvió un poco? No, ya, claro, sí. La gente se miraba y miraba el show todos los días, está poronga, tengo, lo quiero cambiar. Claro, sí, sí. Obvio, obvio. En la pandemia esos emprendimientos fueron para arriba. Sí, 100%, la gente dejó de comer afuera, de viajar, de comprarse ropa, y estaba en la casa... Había que invitar la casa. Cuatro. ¿Y a mí ninguno? Ninguno, tengo uno de pedo, así que vamos a hablar después. No, por eso, empezó a comprar, pero claro, yo también, o sea, los talleres estaban cerrados, las tintorerías estaban cerradas, entonces a mí me pedían, pero yo no tenía mucho para dar. Claro, tenías como hacer. Como fue, era... Yo quería, pero no, tampoco podía, bueno, ahí fue medio caótico, como demoras, quejas, pero bueno, creció, o sea, hubo mucha demanda y creció. Y bueno, y desde ahí, acá estamos, después me mudé a otro showroom porque me quedó chico el anterior, y así que ahora estamos en Humboldt y Paraguay. Humboldt y Paraguay. Pará, ¿y en qué momento...? ¿Hace cuánto estás con defactión? ¿En qué momento entra la desorganización? Que si necesito acomodarme un poquito. El año, o sea, ya igual desde hace bastante, yo me manejó con planillas de Excel, me manejaba. Claro. Y viste, o sea, 10.000 planillas de Excel, una fórmula mal puesta, se te arrastra todo, todo da mal, a fin de decir, ¿qué hice? ¿Qué número? Y rastrear el error es imposible. Y ya el año pasado, yo también como no tengo una asocia, estoy sola y hay temas, viste, que como pateo. Y el año pasado dije, basta, o sea, no puedo seguir con la lista de almacén así como anotando. Sí. Y dije, bueno, y ahí empecé a averiguar y nada, me solucionó, me solucionó stock, todo lo que es facturación, reportes de fin de mes, o sea, un montón de cosas y que yo venía como con errores constantes hasta que dije, bueno, basta, necesito un sistema, dejar de hacer cosas manuales porque lo manual trae mucho error. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo si te tenés que ocupar de otras cosas, porque tu cabeza no puede estar ocupándote de facturar, de los números, de no sé qué, y encima de la producción, de la creación. Sí, no, necesitas un sistema que esté armado y que te ordene. También a mí me obligó como a no colgarme y cargar todos los gastos, nada, las chicas, por ejemplo. Te ordenó también en forma laboral. Sí, en el día a día, 100%, o sea, antes la gente iba a comprar al local y era todo manual, viste, bueno, buscar el precio, sacarlo de stock, todo manual, y ahora está todo sistematizado. Claro. Sí, ¿y esto hace cuánto fue que empezaste? Arrancamos el año pasado en octubre. No, ustedes, pero digo, ¿la marca? La marca en el 2017. O sea, hasta el 2017 era marca jardinera y hoy es empresaria. Ponele. Sí, subíte, subíte. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Acá pregunta, ¿para un emprendimiento de maquillaje servirá? Sí, por supuesto. Obvio. Cualquier rubro. Cualquier rubro y arranca desde gratis. O sea, como que... Vos podés consultarte hoy, Manuela, te digo, tengo ganas de emprender en... Ni idea. Sí, maquillaje. Maquillaje. Y te puedo preguntar gratuitamente todas las dudas que tengo hasta decir qué quiero hacer. Hasta lo podés empezar a usar gratis, tenés un mes de prueba gratis, incluso hay planes que son gratuitos, así que... Y arrancan desde 2.000 pesos los más baratos, así que tampoco es un costo excesivo como para empezar a organizarte y queremos que... Bueno, Angie... Para mi cabeza es Filomena, pero Angie... ¿Filomena se llama la marca? Sí. ¿Y por qué? Filomena con PH. Ah. No, porque empecé a buscar como una línea de nombres, me gustaban los nombres griegos y surgió Filomena que fonéticamente... ¿Filomena Home? Fonéticamente me gustaba como sonaba y arrancaba con PH, que significa piso horizontal, un PH. Piso horizontal. Entonces... Siguiendo eso, Filo tiene de los planes más caros, quizá pues la que más abarca, ya tiene como una empresa, como decís vos, griego. Está facturando, Filo. Sí. Pero los emprendedores ya con poco pueden arrancar, sin nada con poco pueden arrancar. Sí. Muy lindo el Instagram, muy estético. Me encanta. Ah, ¿sí? Ahora lo voy a empezar a seguir. Muy lindo. Podemos pasar incluso acá, si quieren. Sí. Filomena, arroba Filomena Miller. Y sí, después vamos a nuestras redes, estamos haciendo un sorteo de... Sí, sí, sí. Más que nada vamos a pasarle esta factura. Perfecto. Así que cuando quieras, toro, y lo puedas manejar a eso, está genial. Me parece como muy flayero esto. Hice como énfasis en la cuestión de hace cuánto fue, porque estábamos hoy hablando, y en estos días estuvimos hablando mucho como esto, de los cambios de vida, ¿no? Como de decisiones que parece que son medio imposibles, o que tienen ciertas edades, o lo que sea, o que ya medio tarde. Y calculo que no era una cuestión tuya de que ni se imaginaba tu familia, ni tus amigas, ni nadie. Y lo hiciste. Sí. Cien por cien. Y digo, hoy en día como tenemos muchas facilidades, ni hablar hace siete años, o sea, herramientas como Instagram, como plataformas que no son excesivamente caras, que te ayudan y la realidad es que te hacen visible y tenés como muchas herramientas que por ahí hace mil años no, y era difícil. Nada, y animarse, qué sé yo, es eso. A veces es una transición como de un día para el otro no sucede. No. Pero... Nada surge de un día para el otro. Nada surge de un día para el otro, pero yo también era esa búsqueda de, quiero tener mis tiempos, quiero manejar mis horarios, quiero... Nada, trabajar como a mí me gusta, en el formato que a mí me guste. Yo hoy trabajo con más gente, y te juro que me acuerdo del día que yo trabajaba en relación de dependencia y digo, no quiero repetir cosas que a mí no me copaban. Querías ser tu propio jefe. Sí, re, re. ¿Quién no quiere? Famoso, sí. Sí, que también sos tu primer empleado, creo que mucha gente lo entiende también. Sí, sí. Porque a vos no se apaga nunca el teléfono. No, nunca. Estás volviendo a dormir y estás a la página y estás viendo qué onda. Si tenés que hacer como decirlo que el cambio más grande y lo que más destacaste de estar trabajando con los chicos. Nada, una tranquilidad en todo lo que es el orden y sentir como que ya deja de ser así como improvisado, sino que hay un sistema como que te ordena y te da un respaldo de tener el orden de tu stock, de no haber tan errores. Sí, más probado y más segura. Digo, yo hoy confío en el stock que tengo en el local y que si mañana vos compras, ese acolchado va a estar. Claro. Que quizás por ahí hace unos meses... No sabías. Claro, porque de repente alguien había ido a comprar, te olvidaste de sacarlo de la plataforma y delistiar lo que no tenías. Y delistiar lo que no tenías. Claro. Incluso también de tu lado como dueña quizás eso y a tus empleadas también de que les facilita el día a día. Sí. O sea, como que tiene más agilidad para cargar todo, para saber que ellas hacen lo que tienen que hacer y listo. No, obvio. No se la mandan. Obvio. O sea, antes era todo manual. Había un descuento y es, bueno, el acolchado sale esto y con el 20 te queda esto y con esto y ahora es, pones 20 y se te aplica el descuento. Claro. Todo funciona. Ahí tenemos el... Estoy compartiendo el Instagram de Filomena Home y ahora voy a compartir el de Te Factura también. A Toribio. Cuando quiera. ¿Está compartido? Ahí está. Mirá qué lindo. Tú, mira esto. Está acá. Sí, muy artísticas. Muy artísticas. ¿Qué se ocupa del tema del Instagram? Yo. Bien. Es lo único que no quiero delegar nunca porque me encanta. Ah, bueno, bien. Pero es difícil, ¿eh? Es muy hermoso. Sí. Sí, vendé. Tablitas. Vajilla. Mirá. Me sirve. Me encanta. Nada de tener todo en Filomena Homes. Todo en Filomena Homes. Me gusta. Ay, esos tarritos de organizadores son re lindos. ¿Qué tarritos de organizadores? Los ahí. Los dispensers. Los de... Para el jabón. Claro. Perfecto. Hermosa. Almohadones de piso. ¡Oh! ¡Quiero mi casa! Muy bien. Ahí. Esa foto es del showroom. Esta. No. Ah, qué lindo. Hermoso. Ese es el local. Perfecto. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Está cerca, de hecho, ¿no? Está cerca, de hecho, ¿no? Así que... Cerca acá, sí. Está cerca, Tulia, sí. ¿Está cerquita? Lo voy a pasar. ¿Qué están sorteando los amigos de T-Factura? Acá esto viene de T-Factura. Mira, ahí vamos. A ver. Bueno, ahí llevaste un pase más de esa parte. No. ¿Están sorteando algo con Filomena? No, me sirve, ¿eh? Sí. La recompra así con el sorteito. Che, hay 7 de 66 comentarios que es un montón, ¿eh? Está bien de la movida que tienen en sus redes. Pero vamos a levantar ese numerito para que vean el Power que tiene Red Flag, ¿eh? ¿Te parece? Lo levantamos. ¿Qué se pueden ganar los que participan del sorteo? Se ganan... Eso que ven en la foto, es un almohadón de gasa doble tejido y una manta para la cama. Y viene en varios colores, así que pueden elegir. Me sirve. Viene en verde, en gris... Ay, me encantó el verde, lo vi, lo chupié, ¿eh? Sí, sí. ¿Tipo medio un verde musgo? Sí, un verde seco. Me encanta. ¿Qué sirve ese verde? Camel, canela. Ganaste un almohadón de gasa doble tejido 70x50 y una manta jacinta de Filomena Home. También te ganás una remera y una botella térmica de T-Factura como la que tienen los chicos de Red Flag. Tenés tiempo hasta el 2 del 3 a las 17 horas. ¡Mucha, mucha suerte! Vayan a comentarles. Vayan a comentarles. Sí, participen. Dale ahí acá a esta publicación. ¿Qué tienen que hacer para participar? Dale acá a esta publicación. Seguí a T-Factura y a Filomena Home. Etiquetá a dos amigos. Sumá doble chance si nos seguís también. Tomá. Si nos siguen tus amigos, digo. Eh... Bueno, nada, eso. Vayan a participar. Bueno, pará. A ver, yo... Ya sigo a T-Factura. A ver a Filomena Home. No lo sigo, perdón. Ahí lo seguí. Poneme, poneme, Toro. Poné, poné, no pasa nada. Te cuido. Y voy a... Sí, por las dudas. Y voy a comentar acá. Y voy a etiquetar a los dos amigos. Subo Miller. ¿Qué vas a poner? Leo Messi. ¿Eh? Y... Lebron James. Ahí está, Lebron. Ahí está. A ver. No es Lebron James ese. Arriba. No se llama King James, chicos. Ah, King King. Ahí está. Muy bien. King Clear. Cópense. Quiero un almohadón. ¿Cómo se escribe almohadón? Qué difícil. Te metiste en una heavy. Me metí en una heavy. Ahí estoy. ¿Cómo se escribe almohadón? Y pará. Y voy con uno más cercano. Abu Franzoni. Me sirve, Rey. Y... Manu Viale. Ah, y Tuli. Y Tuli Acosta. Tenés más chance, Rey. Porque seguís a las dos cuentas. Muy bien. Hermoso. Pará, puedo ganar. Porque eso se hace automático. Obvio. Obvio, tenés chance. Che, me sirve si gano. Che, bueno. Vayan a comentar y a participar. A ver. 166. A ver cuánto están ahora. Está subiendo algo. 181, me sirve. ¿Qué? Vayan a comentar, gente. ¡Los 93! ¡Mándale mecha perros! ¡Eh! ¡Eh! Para la gente que piensa que son bots. Miren, es gente de verdad. Muy bien. Entitítennos. Ahí tienen los bots. Ah, ese Joa Mustafa es un amigo mío. Ha participado ahí con la novia, seguramente. Te factura Miller. No, Joa es una de las chicas nuestras. Ah, flashe. Porque está... Yo tengo un amigo que se llama Jordan Mustafa, pero no es este. Muy bien. Bueno, está destacado ahí porque lo deben seguir ustedes. Claro, sí. Bueno, muy bien. Eh... Bueno, vamos. Ahí está. Che, buena onda. Bueno, chicos. Vayan a participar. Bueno, chicos. Tienen posibilidad de emprender cualquier cosa que quieran con te factura, ¿no? Exactamente. Es gratis. Preguntan, las responden. Van a hablar más con ellos que con su familia. Sí. 100 por 10. Les van a sacar las dudas. Rápido. Un saltoque y dan un saltito, como decía Franso recién. Porque Filomena venía bien, pero con te factura poco para arriba. Sobre todo te sacás, te desligás, tenés la seguridad y estás tranquilo y no te gastás tanto. ¿Saben lo que estaría bueno que haga la gente de te factura? Que empiece a armar como previas. Entonces se juntan todos los emprendedores que tienen te factura y se empiezan a conocer entre ellos. Ojo, rey. Te acaban de tener una buena idea. Y te factura se la juega, saca una mesita maravilla. No, y después Filomena conoce a no sé quién que hace algo parecido y se pueden unir. Grego. Huguito de Kratos. Grego, no todo. Tendría que tener te factura. Sí, tendría. Maríame contar la historia de Huguito que es buenísima, fuera de joda. No todo es joda. No todo es joda. No, no digo, porque se saca de mesa banana. Es buena esa, eh. No, si ellos dicen que saca una mesa en banana, él se está cargando te factura. No, mesa en banana no. Algo más simple. Yo soy emprendedor, tengo clutch. Con clutch podríamos estar en te factura también. De hecho estábamos con otros amigos con nosotros que reventó recién acá la querida, que yo tenía bueno hoy. Jajaja. Pero bueno, lo vamos a dejar pasar. Pero no, 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 no competimos con ellos de hecho, así que con la gente. Claro que son cosas distintas. No, no, no. Sí, sí, somos socios de hecho con Tienda Nube, así que de hecho lo digo. Ah, ahí está. Mirá, está. Está todo bien. La gente que emprende con Tienda Nube, nosotros le servimos para ello. Pero lo dijo bien. Pero lo dijo bien. Pasa que este es empresario de alto rango, ya están con la gente de tango. De hecho en el chat uno ponía, tengo entendido que lo que es muy buena es tango. Ustedes son parte de la familia. Somos parte de tango, es el producto como más para emprendedores y más pequeño te factura. Y después si creces, Filomena ya va a caer, yo como viene, la vine rompiendo. Sí, sí, sí. Va a pasar algún día, pero bueno, es como la puerta de entrada para el mundo tango. Cuando seas un unicornio, vas a seguir viniendo a Red Flag. Obvio. Muy bien, perfecto, muy bien. La vez pasada habíamos hablado de tango. ¿Tenés amigas metidas en tu emprendimiento? ¿En mi emprendimiento? No. ¿En Filomena no? No. No. ¿Para ahí pasa? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Perdón? No, no, no. ¿En el emprendimiento? Chico, por favor, nos estamos yendo. No, bueno. Chicos, para cerrar con la cocina del día de hoy, ¿tienen familias ensambladas? ¿Su papás están juntos o separados? ¿Ustedes conformaron una familia ensamblada? No, los míos juntos. Los tuyos juntos. Los míos por ahora también. Mirá. Perfecto. No tiene alguna nada que ver también. ¿No tiene un aire al actor de You? Sí. Sí. Hay algo, ¿eh? Sí, sí, está bien, pero tú. Es un actorazo. Es un actorazo. Es un actorazo. No le digo al personaje, le digo al actor. Tiene un aire. Y le halagaron mucho a la muchacha en Twitch, te cuento. Sí. Estaba viendo tu Instagram personal. Eso dijimos, no lo decimos. Un montón, chicos. No lo decimos. Cálmense. Te van a llegar a MDS. Vayan a seguir a Filomena y compren. Sí, sí, sí. ¿Quién dice? Mensaje directo. Y ahí, bueno, última agrego para los chicos que están viendo. Nada, también streameamos nosotros lo que les contamos la otra vez. Siempre. Nuestro canal de YouTube tiene como mucha información que le sirve para arrancar a entender todo esto que decías vos de consultar y cómo es esto y bla, 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 cómo funciona. Bueno, el canal de YouTube tiene un montón de información, de videos recopados que le ponemos mucha onda. Así que ahí tienen data para poder ver más y suscribirse al canal, obviamente. Sí, me encanta. Suscríbanse porque están llegando. Primero que tienen que rapar, ¿no? Sí, hay que raparlo a Gaby con la barba. ¡Ay, sí, es verdad! Y bueno, nosotros también tenemos que llevar la plaquita. ¿Dónde tenés la plaquita de tenés vos? Perfecto. Ahí está. Sí, sí. Está buena. Están ahí cerca, también van a llegar los chicos. Vayan a suscribirse al canal. ¿Saben por qué? No solamente porque den una mano a ellos, que den una mano a nosotros siendo parte del programa, sino porque posta. Si todavía están con dudas de si contratan el servicio o lo que sea, van a aprender un montón. Si estás con ganas de emprender, con buscar soluciones, sos mi autodidacta que lo hablamos antes, podés aprender en el canal de YouTube de los amigos de Tefactura. Bueno chicos, muchas gracias por venir. Gracias por venir, chicos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, suerte con Tefactura, con Filomena, con todo. Gracias. Un saludo. Esas son las tres. Se metían los chicos. Son las tres. Y vamos a decir algo. Nos vamos ahora, con los chicuelos, a jugar al fútbol. Ay, sí, qué miedo. ¿Cómo son los equipos? Vienen a Tijota. Vienen a Tijota. Confirmó Mika Vázquez. Ah, confirmó Mika. Sí. El único que te va a dejar a Van Gamba. Para poner el equipo que mandó... ¿Está armado? No, no. Los equipos no están definidos. No, no. La gente, la gente, perdón. No quise decir los equipos. Vamos un pan y queso ahí. Mirá, en la lista del Hugo está Grego, Franzo, Manu, El Toro, Juli, Nati Jota, Mika Vázquez, El Hugo, El Sobrino de Franzo, o sea, Bruno, y El Fachita. Y El Fachita. El Fachita. Nos falta uno, ¿no? El Hugo, Lugo. Ah, no, estamos... Ah, era por Mika, si no venía. Claro, claro. Estamos todis. Estamos todis. Hermoso. La veía de nueve. Yo corro mucho. Por eso te veía ahí pescando. Sí. No competitiva, pero me sacaste la pelota y te la voy a buscar. Ya fue. No me importa. Claro. Me sirve ese tipo de jugador. Lo invitamos a Diego Leuco y dijo que no. Y nos dio una idea. Dijo que no jugábamos bien al fútbol y que diría que un día hagamos el básquet. Así que algún día vamos a jugar el básquet. Yo tampoco sé jugar al fútbol igual. Yo soy horrible. Yo soy una muerta. No, Adrián, vos no escuches al chat. ¡El chat! ¡Su madre! ¡Ah, está! Bueno, la criticaron a Tuli, lo padeó todo. Chicos, tú tienes que trabajar. Pero estoy diciendo para ustedes también. No. No, nosotros lo sabemos. Nunca pensamos que te cortas. Para eso siempre. Por eso te digo. No, no, no. Tenés que trabajar. Ay, amiga, te cortás siempre. Tenés que trabajar. Recién. Bueno, vamos a hacer lo que podemos. No sé ni idea, chicos. La vamos a romper. El blog va a estar buenísimo. ¡Ey, estantense! ¡Ey, estantense! Y vamos a grabar contenido para el blog. Claro, nos juntamos. Hacemos esto para grabar contenido para ustedes. Yo estoy para después quedarnos tipo ahí merendando rapidito. A las 6 llega una reunión, Huguito, vos que contenés mi agenda. Uy, estás medio terminado, amigo. ¿Qué? ¿De 4 a 5 se juega así llega? Claro, a las 6 no llegó la reunión. No tenés para merienda. ¿Dónde es el fútbol? Salguero fútbol. Ah, bueno. Estoy joya. Sí, sí, sí. Perfecto. Che, les voy a mostrar una cosita que tengo estacionada abajo. ¿Qué? ¿El nuevo auto? Mirá cómo la quería tirar. De tiburón blanque. Nos trajeselo para decirlo. Se los quería mostrar a ustedes. Igual ya está. ¡Muy amigo! ¡Felicitaciones! Estoy contento. Hermoso. Bueno, esto fue lo que consideramos que es un programón y hacemos todo lo posible para que sea cada vez mejor. Mañana nos vemos. No, mañana. Sí, una y media. Una y media, tres. Los queremos un montón. Pasan a seguirnos en Instagram, que se suben los clips. Hacieron un clip muy divertido. Sí. ¿Y no subieron uno? Que no llegaron a ver ellos que me encantó. Habían hecho un clip. ¿Cuál? Cuando yo le dije el comentario. ¿Vos lo viste? No. Yo lo vi, pero cuando todo lo hubiera quedó muchísimo. ¿Dónde está? No había la luz. Elijimos otro. Elijieron otro. No, pará. Yo vengo subiendo. Pero pará. Está todo subiendo y me gusta muy bien. Pero está muy divertido. Por lo menos para que lo vean. Pero pará. Mostrámelo porque no sé cuál es. No tiene Lugo. Bueno, Lugo, mándamelo, boludo. Sí, mándalo. Que está muy divertido. Está muy divertido. Eh... Sí, estamos todos delineando la Franza con que se coma la Manu. Chicos, esto fue Red Flag. Síganos en Instagram. Eh... Eso. Chau. Los queremos. Nos vemos. Nos vemos.